¿Qué tal, gente? Bienvenidos a PogDash, a un nuevo episodio del podcast de Geometry Dash. En este caso, tenemos un número especial. Estamos con una persona especial en un día muy especial. Nosotros lo estamos grabando un 19 de junio, pero se está estrenando un día bastante especial, que es cuando nos conocimos, este sujeto y yo. ¿Quién me iba a decir a mí que gracias a pisotearle a él iba a llegar yo hasta donde estoy? Bienvenido, señor Davich. ¿Cómo estás? ¿Ya era hora de que vinieras aquí? Hombre, sí. En general, en llamada. En general, en llamada. La gente no lo sabe. Lo hemos comentado antes. Llevamos seis meses sin llamarnos. Muy duro, ¿eh? Muy duro para ti. Muy duro, tío. Seis meses, hermano. En verdad, no está hablando muy poco. En verdad hemos hablado poco por WhatsApp, tío. Hemos empezado a hablar mucho por WhatsApp. En comparación... Es verdad que en inicios de año sí hablábamos menos por WhatsApp. Pero ya, ahora, loco, es a diario. Ahora ya es a diario, sí, pero en verdad, en comparación con el año pasado, tío, hemos hablado menos. Eso sí. Pero bueno, es lo que hay, lo que tiene, tu colegio de monos y mis problemas mentales. Pero bueno... ¿David, qué tal? Pues bien, qué sé yo. Bueno, recién levantado tampoco, pero obligado a levantar. Obligado a levantarte, ¿no, hombre? Es que si no... David, ¿sabes qué día es hoy, no? Teniendo en cuenta de que esto se está estrenando el 26 de junio. El día que tú me pusiste un comentario en un vídeo. El día que yo te puse un comentario en un vídeo y ahí fue donde empezó todo. Y hablar por Twitter, que sabes, qué penoso. Hablar por Twitter. Qué pena que te quitaron la cuenta, ¿eh, tío? Me encantaría tener esa puta cuenta. Puedes reclamarla, tío. No, es que me dijeron que si la reclamé, me respondieron como dos meses después diciéndome el bateo ha sido permanente y no se puede reclamar y esto es una decisión definitiva. Pero intenta... Ni idea. Se te intenta otra vez, por lo que sea, ahora que Twitter está moviendo fichas. Los tweets se pueden buscar. Si tú buscas DavidGD, que es como me llamaba yo en esa cuenta, en Twitter, te salen los tweets de la gente que me mencionó. No salen mis tweets, pero te salen la gente y las discusiones que he tenido y la gente que me ha respondido y eso. Pero lo gracioso está en tener tu MD, tío. Lo he hecho ya mucho. Sí, eso es MD, tío. Ese MD era legendario. ¿Cómo te me hiciste? Me hiciste un montaje de Dalaself y todo eso. Te hiciste un montaje de Dalaself que tú ya lo habías hecho, pero lo habías hecho como pa'l culo, tío. Todo es sincronizado. Muy mal, es por culpa del editor de YouTube, pero sí, tío. Verdaderamente así fue como empezamos. Vamos a hablar un poquillo. Vamos a poner a la gente en contexto. Empieza hablando tú un poquillo, ¿vale? ¿Cómo fue tu reacción la primera vez que viste un chaval? Que era Gabriel Externo, el reino, que no era ni yo. Poniéndote un comentario. Ya ni me acuerdo del comentario que era, pero... Algo así de, por favor, no dejes de nivel, algo así era. Sí. Imagínate yo, estando en mi casa, abro los comentarios que yo no recibía casi comentarios. Ni a día de hoy tampoco, porque lo entiendes. Y veo un chaval con foto de perfil de Minecraft que se llama Gabriel Externo, el reino. Poniéndome, por favor, no dejes de este nivel. Mi primer pensamiento. Tiene nueve años. Ese fue mi primer pensamiento porque... Canal de Minecraft. ¿Sabes? Gabriel Externo, el reino. Hombre, así la típica nombre de jugador español de Valorant. ¿Sabes? Sí. Yo digo, tiene nueve años. ¿Sabes? Y entonces me empieza a decir, no sé qué, me pide el Twitter, creo. Sí, me pide el Twitter. Sí. O no, me pide el Discord. Y yo le digo que no tengo Discord porque es verdad que en ese momento yo no tenía Discord. Te encontré yo en Twitter. Y ahí... Por Twitter. Y de ahí le digo que tengo Twitter. No me acuerdo. Sí, porque el canal, es verdad, que lo tenía asociado en la descripción. Y ahí empezamos a hablar por Twitter y me empieza a decir que si quieres yo te lo puedo verificar. Su hardest era Clapsed y ya quería verificarme de Alasel. O sea, imagínate tú. Al final lo he hecho, tonto. Sí, pero ¿cuánto te has tardado? Como dos años. El tema. Que me dice que si puede verificar lo que va a ser gameplay. Y yo le digo que no, que el nivel lo iba a ser yo solo y que iba a ser full solo yo. Que al final... Pues sí, al final ni salió el nivel, ¿por qué me entiendes? Ni salió en sí entero, pero... Sí, en plan, le digo eso, ¿no? Y me dice que ya, que no sé qué, que cualquier cosa que necesite. Y de ahí, en plan, seguimos hablando tonterías chorradas, básicamente, hasta que un día el Cosme me dice... Mira, te hice un montaje de Alasel y me manda un video. Los típicos montajes, ¿no? De unir las pre-vibus. Sí. Y ver cómo queda todo el nivel. Pues eso fue lo que hizo. Y yo le dije que ya tenía un hecho. Así que... Y unos días después, él fue que me pilló el Discord. Que me haga una cuenta de Discord, no sé qué. Y esa conversación sí que sigue estando aquí. ¿Cómo yo te... Ya. ¿Cómo yo le llamo? ¿Cómo él dice...? Hola, ¿eres tú? ¿Eres tú? Es que me acuerdo de eso. ¿Eres tú? Yo dije... Llama. Yo nunca... Hubiese muerto que yo te dijera... Hubiese muerto que yo te dijera, no. ¿Quién eres? El tema que lo llamo, yo nunca había escuchado su voz. Lo llamo. Y de repente escuchó... Hola, sí. Loco, te lo pido para mí. Yo como... ¿Y este hombre qué edad tiene? Yo no había visto su cara ni nada. Y me meto a su canal de Minecraft. Un tío grande, con barba y todo. Y yo como... ¿Con quién coño acabo de hablar, ¿sabes? Terrorista, tío. Terrorista. Es que encima, por esa época que yo usaba la webcam del portátil pestoso que tenía. Y además, era pandemia. Y yo tenía, como norma, por algún motivo, no afeitarme hasta que terminase la pandemia. Problema. Se alargó más de las dos semanas que dijo el señor Pedro Sánchez. Entonces, entonces dijo, tía, que a lo mejor hay que cortar. Pero tengo algún que otro vídeo con la puta barba, que es la vez que más barba he tenido. Parecía un puto terrorista, tío. El tema con la calidad de la cámara, pues era... Esa cámara que le extendía la cara hacia los lados. Era peligroso, loco. Era peligroso. Se lo juro, loco. Era peligroso ese vídeo. Pero sí, tío. Entonces, te diste cuenta, no tenía nueve años. Lo siento, tenía unos pocos más. Creo que el doble casi. Y los que estáis viendo esto, ya que Rino ahora tiene dos mil subs, pero ahí tenía un canal con diez subs, veinte subs. Y él me dijo, opina de estos niveles. Yo no sabía dónde meterme, porque eran niveles tan malos. O sea, sin ofender, ¿eh? Pero, tío, son los primeros niveles que hace, ¿sabes? Demons, ¿sabes? Mi nombre, tío. Y a ver, ¿tú lo ves? Tú lo ves y lo que yo veo en los comentarios. Me acuerdo que vi uno, uno nada más, pero el otro día vi uno que decía, para mí Rino desde no me acuerdo qué día ha bajado la calidad de esos niveles. Como, coño, tú ponte a ver. ¿Sabes dónde lo has visto? ¿Sabes dónde lo has visto? En el vídeo de Mowkly. En el vídeo, porque lo acabo de ver yo, tío. En el vídeo de Mowkly pasando San Noel. Y lo ha dicho a Madness y dice, uff, es que es externe, la verdad, ha bajado la calidad de esos layout últimamente. Digo, me parece que no. Me parece que no has visto nada. Me parece que no has visto lo malo. No te digo. Hostia, tío. Esto me empezó, me acuerdo, arriba, abajo, arriba, abajo. Él ponía cuadrados aleatorios en el aire y era saltar, saltar, bajar, bajar, saltar. Horrible así. Hostia. ¿Y qué te decía yo? No, pero si yo esto no lo voy a cambiar nunca. O sea, esto se mantiene, lo usaré cuando sea necesario. Creo que no lo he usado de forma como lo usaba desde hace año y medio. Es maravilloso. Siempre me dijo eso, que es como, yo, esa forma de hacer niveles de saltar, dejarse caer, dejarse caer, saltar, nunca la voy a cambiar y la pondré en las partes que sean necesarias. Donde último yo vi eso fue en el cuarteto de nos, como en un segundo. No, yo creo que por lo último ha sido, a ver, en verdad un nivel que aún no se ha mostrado al público, pero en la secuela devuelve, pero porque es una secuela de un nivel que ya es una secuela de un antiguo, en verdad, pero sí. ¿Ya está confirmado eso? Sí, claro que sí. Yo he dicho muchas veces que la secuela devuelve está terminada, entonces... Hombre, si no lo has confirmado tú, lo ha confirmado otra persona, así que no pasa nada. Sí, si no lo he confirmado yo, ya lo ha confirmado otra persona, hija de puta. Pero bueno, sí, efectivamente. Entonces... Pues ya, para... Seguimos hablando, me pasó sin niveles, yo le paso sin niveles, y de ahí ya nos dimos el WhatsApp, yo era súper desconfiado antes, en plan, el número loco para mí era algo súper... Al final estoy terminando el WhatsApp, y esas conversaciones, yo las perdí porque me cambié de teléfono y no tengo las conversaciones. Yo las tengo para siempre. A mí que me gusta guardar todo, las tengo para... Lo que no tengo son los audios seguramente, porque yo a veces hago limpieza y tal. Y me jode porque este señor y yo nos hemos pegado mañanas y él, noches, discutiendo y debatiendo basura. O sea, yo me acuerdo de esos días que faltaba el instituto solo para debatir contigo de mierda. Era maravilloso eso. Pura mierda, ¿eh? Realmente. Y tú en la cama muriéndote de sueño, y tú y yo peleándonos, tío, pero peleándonos. Y el Job of Destiny es un remake, Rino, que si es un remake. Eso fueron horas, ¿eh? Eso fueron horas, tío. Y yo me acuerdo, tío, estás sentado en el sofá y tú comparasme Sony Web Infinity con esto y yo diciendo que no, porque Sony Web Infinity tiene esto y Job of Destiny y tú tienes todo otro y no me puedes comparar lo mismo porque, mira, tío, horas, ¿eh? Pero horas. Y te quedas loco. Es que yo me acuerdo empezar a las 7 de la mañana y terminar a las 11. 4 horas de odio. Tú tienes rencor a la Petim. Esa cosa. Que si le tengo odio a la Petim, increíble, tío. Oye, es que te lo preocupa que sea estúpido, pero bueno. Nada, ¿qué se lleva? Le echo de menos a veces esas peleas, esos debates. Me gustaban, en el fondo me gustaban. Realmente este hombre me conoce como... Yo creo que este hombre, yo empecé a hablar con él y yo desde que empecé a hablar con él hasta ahora no saqué ningún nivel. O sea, yo cuando le empecé a hablar en 2021, marzo. Y saqué, y el último nivel que saqué fue Rainbow en abril, creo, de ese mismo año. Ah, no, del 2020 creo que fue. O sea, en general, desde que empecé a hablar con él, no saqué ningún nivel, literal. Me puse a trabajar en varios y no saqué ninguno, tío. No, lo que has sacado son Electronic Death. Electronic Death, que es un layout antiguísimo. Es un layout antiguo y nada, has actualizado Kirotem 7 veces gracias a mí. No, sin duda, ¿eh? Ese nivel ya ha quedado, te lo juro, ¿eh? Que yo lo doy ya por muerto ese puto nivel. Porque es tanto bug y tanto desbalanceo y tanto no sé qué, que me da pereza seguir actualizado a un nivel que sé que nadie se va a pasar, brother. O sea, según Sirio, creo que se lo está pasando. Sirio se lo ha pasado. Se lo ha pasado. Ah, se lo ha pasado ya. Sí, pero bueno, yo confío de Sirio lo mínimo. Y seguramente está aquí ya tocando los cojones, como es de normal por él. Pero bueno, mucho cariño a Sirio, que lo queremos mucho todo, en verdad. Pues nada, lo que este señor ha dicho, sí, es cierto. Yo empecé a hablar con él. Me cayó muy bien, tengo que decirlo. Seguramente es de las mejores personas que he conocido, tanto dentro de Geometridas como fuera de él. Una cosa que la gente no sabe, seguramente, a este señor en los dos años que llevamos de amistad no le he visto la cara nunca. Por eso no tiene la cámara puesta. Porque yo no quiero verle la cara. O sea, suena muy mal, dicho sí, pero no le quiero ver la cara. La gracia está que este señor algún día vendrá a España. Pues tenemos un juego, ya pensado, que es... Él se quedará aquí, todo en un sitio, y yo voy a tener que buscarle. Y yo no sé cómo es su puta cara. Entonces, claro, va a ser gracioso. La gente me ha dicho que lo grabe. A los pocos que le he dicho que vamos a hacer esto, tú y yo, me han dicho, pues grábalo en plan blog. Y yo he dicho, hostia, no es malo. Pero te imagínate acercarte a... Sé que se ha ido, no pasa nada. Esto es habitual de él. Seguramente pasa más de una vez. Pero te imagínate acercarte a un random, que no sea él, y decirle, hola, David, con una cámara. O con un móvil. Y él se va, ¿cómo? Sería bastante gracioso. Pero sí. Entonces, resumiendo un poco lo que él ha dicho, es totalmente cierto. Empezamos por 2020, siendo amigos. Ya entre él y yo también hubieron más personas, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos con Shulkern, cuando hablábamos con Frederic, cuando hablábamos con más gente, tío. Que luego ya se fueron yendo, pero él y yo siempre nos hemos quedado como hablando de temas. Luego ha venido Premium. Premium no se va a ir. Por mis huevos que Premium no se va a ir nunca. ¿Cómo se...? Ah, me he caído. No, te he picado ahora, te he caído. Premium me cae mal. ¿Te imaginas? No, pero creo que si no, no te he picado conmigo por una cosa ahí, pero... Sí, sí, por Twitter. Sí, por Twitter. Por Twitter, ya. Y luego por Discord. Que te metas a la memoria y opines. No, bro, pero... Literal es lo que no te hacía. No, este está de coña, este hombre. Ay, Premium. Pero bueno. Sí, entonces... Vamos a hablar de ti ahora, David. Más que de nosotros, vamos a hablar de ti. Quiero que me diga un poco sobre ti, porque tú eres una persona interesante, tío. Interesante. ¿De dónde naciste, Rafael? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Cómo conociste el juego según tu situación y tal? Ok. Coméntanos. Bueno, es que la historia es realísima. A ver, yo no nací ni en Ecuador, ni en España, ni en México. Y te lo juro que nadie sabe, creo que es donde nací muy poquita gente. Porque creo que es porque no tengo acento de ahí. Yo nací en Cuba y viví 10 años en Cuba. Hasta los 10 años nomás. Y... En plan, ahí mismo en Cuba fue donde conocí Yo Metriash, pero ahí no fue donde me vicié más a Yo Metriash. Fue de aquí, en Ecuador. Y es donde hay war. Entonces, nada, pues, yo nací en Cuba y en Cuba no hay internet, entonces tú no te puedes descargar las cosas. Entonces, a diferencia de muchos, yo no conocí Yo Metriash por Fernanfloo, por Elis Rubius. No, yo no nací Yo Metriash por verlo jugar a un amigo. Un amigo que estaba jugando, ni creo que no sabía Yo Metriash, era como una parodia, ¿qué coño sé yo? El tema, que Yo Metriash yo lo conocí por primera vez en un... No me acuerdo si fue... No, no fue en un ciber, no. Fue en el teléfono de un amigo mío que se llama Angel Luis, ¿ya? Sí. Un amigo que se llamaba Ale, le pasó el Yo Metriash por Bluetooth, porque no hay internet, entonces no se puede descargar directamente. Y ahí fue cuando yo jugué Yo Metriash por primera vez. Hasta X-Step estaba el juego. Yo aún sigo con la duda, si no sé si el juego estaba desactualizado o si el juego de verdad yo lo jugué la primera vez en la 1.3. No, no. Eso no lo sé. Lo mismo me pasó. Yo me acuerdo que cuando yo lo probé, cuando yo cogí por primera vez mi LG Optimus L5 y me puse a scrollear niveles, estaba X-Step como nivel final. Yo me acuerdo de eso. Niveles justitos. Diez niveles, efectivamente. Por eso X-Step le tengo tanto cariño. Entonces, pues eso, ¿no? Ahí fue cuando yo jugué y jugué muy poco, pero yo metría eso. Yo no jugué nada, prácticamente. La siguiente vez que jugué, jugué cuando ya estaba Clutterfunk, Clutterfunk, como se diga, que fue en casa de mi primo, que ya lo tenía más actualizado. Y ahí jugué Clutterfunk, pero ahora mismo no jugué nada. Y cuando yo me visé Yo Metriash fue aquí en 4. Yo no tuve teléfono hasta los 12 años. Bueno, asumo que esto es como muy pijosa lo que te digo, porque asumo que habrá gente que hasta los 20 no tuvo ninguno, pero me entiendo. De Cuba seguro. Ya te digo, y en cuanto, vamos, mi abuela tenía teléfonos de teclitas, hasta que yo me fui. Hasta que yo me fui. El tema es que yo vengo aquí, me dan un teléfono, un Samsung S2, brother, en plan, mierdísima, ¿sabes? Estamos rivalizando, ¿eh? Estamos rivalizando entre el primer teléfono, entre tú y yo. Ya te digo, entonces, me dan el teléfono. Y yo digo, porque es un juego en plan que se juega en teléfono y tal, Yo Metriash, que hace tiempo que no lo juego y nada. Típico juego que te lo descargas, lo juegas dos minutos y no lo tocas más en tu vida. Sí. Salgo yo de vacaciones, porque me doy el teléfono en vacaciones. Salgo de vacaciones, vuelvo a la escuela y un amigo mío que sigue siendo amigo mío a día de hoy, Martín, siempre diciendo nombre yo, me dice, oye, tú tienes Yo Metriash, no sé qué, presta acá que yo sé jugar. Le doy el teléfono y se pasa Clutterfunk, se pasa Jumper, se pasa Time Machine. Todo eso a la primera. Y diciendo, no, yo, y esto te lo juro, yo quiero ser mejor que él. Eso fue, te lo juro, yo me diría, es por envidia, loco, te lo juro. Tanto que criticabas, ¿eh, hijo de puta? Por picar el demonio, yo me diría, es loco, por ser mejor que un amigo, como te digo. Vale. ¿Qué más? Sí. Que me uno yo, empiezo a jugar, no sé qué, y me paso Blast Processing, ¿vale? Imagínate, ¿sabes Blast Processing? Yo me acuerdo cuando me lo pasé. Es imposible que te hayas pasado Blast Processing. Me dice, ¿imposible, imposible? Yo digo, ¿que no? Te subo un video a YouTube. Mi primer video en YouTube, que ahora está en el culto, porque me da una vergüenza muy fuerte, Blast Processing 100%, un video donde muero dos veces, y mi reacción al final es, ¡no, por fin! Si el Pogdash número 10 llega a mil visitas, ese video se pone en público. Va. Es muy antiguo, es de hace cuatro o cinco años, entonces no me da tanta vergüenza. Pero si llega, sí lo pongo en público, porque no me da tanta vergüenza. Vale. Y ahí empiezo a subir niveles. Me pasé X-Step, lo mismo, no me creyó. X-Step me lo subí. Pero ahí, básicamente, empiezo a subir niveles, yo me diría, y ya, y seguí subiendo, seguí subiendo, seguí subiendo, hasta que al final me la sudó, porque mi amigo, mis amigos, mis clientes, ya no me, ni veían mis videos ni nada, y ya estaban como muy fuera del juego. Entonces, seguí subiendo videos, 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 y ya está. Y ahí se quedó. Yo siempre fui a subir videos de niveles. Porque yo lo que quería era, ¿sabes lo típico? Que tú vas a Bloodbath y encuentras DJ 100% y lo primero que empiezas es este hacker. Porque si tú subes videos, si tú eres el típico que sube videos y tal, no te pueden decir, este es hacker, ¿sabes? Porque tienes un video. Claro, claro. Entonces, por eso empiezo a subir yo videos. Para, básicamente, que se vea que yo sí sé jugar y que yo sí me paso los niveles de verdad. Ya está. ¿Tú desprecias a los hackers a día de hoy? Antes, te lo digo, ¿eh? Mis bloqueados son Frederick y 94 hackers. Así son, ¿eh? Te lo juro. Mis bloqueados son Frederick y 94 hackers. Lo sabía, tío. Hacker, que veía hackers que bloqueaba. A día de hoy me la suda, ¿eh? O sea, a día de hoy me da igual a alguien que... Porque a día de hoy yo no veo plan como las estrellas, por ejemplo, como algo... Yo antes decía, este tío tiene 10 estrellas. Hackeadas, no sé qué. A mí me da igual eso, o sea, yo me traigo un juego de cubitos, qué sé yo. Oye, cojío, tío. Me he puesto a jugar Slaughterhouse con Noclip y me lo he pasado sin querer. Luego le he dado un complete level, pero me he ganado las estrellas, tío. Me siento muy mal. Si yo a Rino le decía hacker, porque se había hackeado sin querer, Ultrasans, loco. Hostia, pero estabas picado conmigo de verdad por eso. Porque yo decía, no, no. Pero tú dices, 15 demos. Y yo, 15 demos y 14, ¿por qué no ha hackeado? Hermano, picadísimo de verdad, tío. Fue un error del puto móvil. Lo expliqué en el anterior podcast. Yo ya, te lo juro, ¿eh? O que tenía un odio a los hackers. Yo no podía tener un amigo que fuera hacker. A día de hoy sí, ¿eh? Pero en ese entonces yo no podía tener un amigo que tenga, por ejemplo, 20 demos y que esos 20 demos uno se ha hackeado. No podía. No sé por qué, no sé por qué. Los repelaba muchísimo, tío. Manías que te dan cuando eres más pequeño, supongo. Que se te cruza un cable y dices, pues, esto no lo tolero. Hasta que ya crees y te dan igual las cosas. ¿O qué? ¿Qué sé yo? Puedo hablar de cuando empecé a crear, pero es que nadie juega a mis niveles, ¿eh? No, no te preocupes que yo tengo preguntas pensadas. Incluso fuera de geometrías, que es donde nos vamos a ir ahora. Perdí la oportunidad con Infer, la verdad. Y me, porque no dio tiempo, pero a ti te tengo aquí. Y quiero que le expliques a la gente cómo es la vida en Cuba. A ver. Yo hablar de la vida en Cuba es la cosa más descarada que vas a ver en tu vida, porque yo viví hasta los 10 años en Cuba, hasta que tuve conciencia prácticamente. Sí, pero más o menos. En Cuba, ir más lejos. Carne se come súper poco. En plan, no hay casi carne. La que hay es de pollo y el de pollo es súper despreciado allá, porque como cualquier comida, como comes mucho, te aburras. Entonces, no hay casi carne de porco, no hay casi carne de res. Carne de res es, vamos, es la legendaria del Fortnite. O sea, no se encuentra casi nunca. Y a día doy menos, porque estaba todo mucho por lo que cuando yo estaba allá. No había internet hasta el 2018, yo me fui en el 2016. Hasta el 2018 no había internet. Y entonces, no podías ver nada. Para ver videos en YouTube, tú tienes que ir a un tipo, pagarle 20 pesos semanales. Que 20 pesos semanales son como 5 dólares semanales, o sea, no es nada. Sí. Pero igual, 20 pesos semanales. Ah, no, mentira, ¿cuánto es? No, no sé cuánto es. Pero el tema es que, además, 20 pesos semanales y él te daba una memoria, una memoria flash llena de todos los videos que tú habías pedido. Todos los videos que subió Rubio es esta semana. Te daba la memoria con todos los videos que subió Rubio es esta semana. Y así fue yo descubriendo, en plan, hace bella yo gameplays y youtubers y eso. Qué fuerte, tío. Y ahí, si dejan comida, por ejemplo, no puedes comprar leche. Cuando tú tienes un hijo, solo puedes comprar leche si tienes un hijo. Y si ese hijo llega a los 7 años, ya no puedes comprar más leche. No hay leche. Solo leche en polvo de esta, pero no hay leche en sí, leche no hay. La leche es como, es un negocio muy cabrón porque tienes que ir con un campesino que tenga vacas. Y te pago tanto y es carísimo por tener leche, no sé qué, es así. Todos los, en plan, en general sí, todo es así. Ahora, sí, como que todo es muy pobre. Las escuelas son todas súper, literal, cuando yo vine aquí las escuelas parecían hoteles. Porque en Cuba las escuelas son, nada, un piso, dos como mucho. Yo he visto escuelas de tres pisos porque las tipias son todas montonas, ¿sabes? Sí, sí. Son súper chiquitas. Y, en general, las casas te las, eso sí, yo sí lo veo bueno en Cuba. En Cuba, evidentemente, comunismo te dan todo, en el Estado te da todo. Pero tienes trabajo, te dan casa, te dan carro por el trabajo a veces, alguna gente te dan carro. Entonces, sí te regalan bastantes cosas. Y la salud no es tan mala. O sea, realmente, a pesar de que es un país así muy pobre y tal, no es tan mala la salud. Eso es lo que me llama la atención. Que es verdad, la sanidad de Cuba no es mala. Es gratuita, sí, ¿verdad? 100% gratuita, sí. Creo que comprar medicinas, comprar tú las medicinas, creo que eso no es gratuito. Pero tú vas a un hospital y te da un dentista que te haga algo, gratis todo. El tema que... Aquí también. Seguridad social. Hombre, a ver, claro, por seguridad social, claro. El tema es eso, ¿no? Que, y iba a contar algo, no me acuerdo qué. En general, por ejemplo, es un país en el que trabajar, también depende de tu puesto de trabajo. Eso de que hay comunismo, todos cobran lo mismo, está muy discutido. Porque mi padre cobraba mucho más, por ejemplo, de lo que cobraba mi madre. Sí, más lejos. Mi madre tuvo tres trabajos siempre para mantenerme a mí y a mi hermano, porque ya te digo. Sí. Se cobra tan poquito, o sea, los sueldos son de menos de 100 pesos todos, casi todos. Entonces, se cobra tan poquito, ten en cuenta que los sueldos son de menos de 100 pesos, la mayoría, por lo que no estaba ya, y el paquete semanal de videos te cuesta 20 pesos. O sea, imagínate, ¿eh? Mi madre tiene como tres trabajos, no sé qué. Y, en plan, sí, básicamente, es una vida en la que no te dejan tener negocios, tampoco tú no puedes vender nada. Vender cualquier cosa es ilegal. Vender calcios, vender lo que se tiene que tener en una licencia, que casi nunca te la dan. En plan, sí, es una vida muy difícil. Entonces, y salir, mucho más difícil. Porque los países no te abren las visas. Un país, como te abra la visa Cuba, se llena de migrantes, se llena hasta arriba. Por eso Ecuador está tan lleno de cubanos y por eso Uruguay está tan lleno de cubanos. Porque en ese momento se llenó. Se abrieron las visas y todo el mundo se fue. Entonces, pues eso. Entonces, sí, es un país en plan, ya tío, no tengo mucha cara para hablar de eso porque, no sé. Y tampoco viví el periodo más difícil, que fue el periodo especial, que fue en los noventa. Pero, sí, obviamente, se nota la diferencia de cuando vas allá y cuando vienes acá, ¿sabes? Lo único que yo aprecio mucho de Cuba son dos cosas. Lo primero, a mí la gente de Cuba me caía genial. Hay una hospitalidad grandísima, no sé. Yo veo mucho eso allá. Y lo siguiente es la delincuencia. En Cuba, bueno, es normal porque todo el mundo tiene lo mismo. Pero no te roban nada. Tú puedes salir por la calle a las 12 de la noche y no te roban. En tu casa, duermes con la puerta abierta. Raro que vengan a robar, ¿sabes? Y cuando vienen a robar tampoco es tan peligroso porque como no hay armas... Eso yo he visto mucho. Quizás es que yo tengo una mala vista, pero cuando yo veo a raperos y yo hasta hablar de calle, que si con armas, pistolas, yo digo, eso no lo hay. Yo jugaba con mis amigos en la calle 24-7 y no hay armas, no hay rifles, no hay pistolas, no hay armas. David, David, ¿tú eres de calle? No me consideraría de calle porque nunca tuve en sí esa cultura de calle, pero yo hubo una época desde los 7 hasta los 10 años más o menos, que yo era, abuela me voy, volví a las 8 de la noche de la calle y me pasaba todo el día en la calle, jugando lo que sea. Me metía a círculos infantiles, a escuelas, jugaba a las escondidas, jugaba a darnos palas con un amigo, a caerle atrás a perros, cosas así, cualquier cosa. Pero en sí de calle de chavalito de 17 años que está en la calle y que tiene una vida dura y no sé qué, no. Eso no, pero si hubo una época que no estuve en la calle, muy en la calle, encima de la calle de Cuba, que es como, no es precisamente con edificios bonitos, ¿sabes lo que te digo? Ya. Entonces tú escuchas a Noel hablar de calle y a lo mejor dices tú... A mí me parece falso, puede ser que esa verdad, puede ser que esa verdad que él, que si le rajó la cara a no sé quién, puede ser, pero yo en la calle nunca vi eso. También es distinto la calle de Cuba que lo de Puerto Rico. Hombre, sí, principalmente porque ahí no hay armas. Principalmente. Entonces pues eso sí. Pero bueno, entonces, ¿saliste con 10 años de Cuba? Sí. A Ecuador. Y mi primera reacción acá, yo llegué acá, llegué a mi casa. Lo primero, dos baños. En Cuba no hay baño que tenga más de un baño, casa que tenga más de un baño, digo. No hay. Yo vengo acá, dos baños. Yo como, ¿qué coño? Dos baños, ¿sabes? Una casa grande. Y aparte de eso, yo digo, un horno que funciona, o sea, ¿sabes lo que es eso? Voy a la ducha. Una ducha a presión. En Cuba tú tienes que coger un cubo de agua, llenarlo de agua, y bañarte cogiendo un vaso, pero un vaso grande obviamente, y echarte el agua arriba. No hay ducha. O sea, usar la ducha es tan, tan frío, y es una ducha que sale tan poquita presión que no se puede usar. Entonces, yo voy ahí. Pero lo primerísimo que yo noté fue, hostia, que los canales de muñequitos, de muñequitos no, de caricaturas, dan caricaturas a las 12 de la noche. En Cuba a las 8 de la noche, caricaturas fuera, y se ponen a dar lo que les dé la gana. Yo llevo acá más de cuatro canales de televisión. En Cuba no hay más de cuatro. No, no, hay siete, pero dos son repetidas, ¿sabes lo que te digo? Entonces, son mierdas, ¿sabes? Se te abrió el cielo. Tan literal, loco, y llego acá, la escuela hasta la una de la tarde. Tú, ahora mismo criticas mi colegio, pero en Cuba la escuela es hasta las 4 de la tarde, desde las 7 y mucho de la mañana, casi a las 8, hasta las 4 y 20 de la tarde, quedándote ahí todo el día, ¿sabes? Ya. Quedándote ahí todo el día, almorzando ahí y todo. Aquí no, aquí es hasta la una de la tarde y te vas. En plan, sí, eso fue lo primero que noté, no sé, y llegas aquí ahí y te notas eso. Ah, las calles iluminadas, hay luces en la calle, hay carros que pasan de los 90, lo más moderno que tú puedes ver en Cuba es un pichirilo de los 90 o algo, te lo juro. Los carros hay mendrones estos, pero nunca vas a ver un carro de lujo ni mínimamente reciente allá. Y las casas, todo, los jardines en las casas, y eso son como muy distinto todo, en general, no sé. ¿Crees que Cuba tenga solución? Man, yo se lo pongo en esta misma madre, que es la que sabe más de eso, y ella me dijo que como no se haga rápido, no, porque el peso cubano está súper devaluado, muchísimo, y no hay casi nada de comer allá, no sé qué. La única forma, yo creo, que hacer que Cuba sea como que llegue a algo más, yo creo que es que la maneja otro país, porque yo creo que incluso si Cuba se hace como Estado nuevo, yo creo que tampoco arreglaría las relaciones con ningún país de los que tiene peleas, que son Estados Unidos, España y todo esto, con ninguna arreglaría las relaciones, creo yo. Entonces yo creo que, a menos que Cuba pase a ser de España, de Estados Unidos, de, ¿sabes?, como un Estado aparte de otro país, yo no creo que... Yo velo mucho por eso, tío, porque Cuba sea, no colonia, no tiene por qué ser una colonia, pero un Estado independiente, medio independiente de España, tío. Porque... Ah, porque como si fuera una isla canaria, ¿sabes lo que te digo? Pues fuese una canaria, pero de Cuba, tío. Yo creo que se podría realzar lo que viene a ser la isla, se podría llevar lo que ahora mismo no se tiene, porque da mucha pena, tío. Bueno, y ya no solo Cuba, hay muchos países de Latinoamérica que dan pena el tema de verlo y decir, joder, tío, ¿cómo se puede vivir en tales condiciones, tío? Porque lo vemos desde aquí, desde mi comodidad primermundista, excepcional, y claro, no te puedes poner en tu situación, tío. Yo, por ejemplo, no puedo ponerme en la situación de un niño cubano, ni de Bertier, por ejemplo, que es de Honduras, no puedo, tío. Entonces, joder, a mí me gustaría mucho que mínimo Cuba pueda unirse a España. A mí me jode mucho cuando ven en Twitter gente opinando que es el socialismo, el comunismo, es como que no tienes ni puta idea, cabrón. O sea, tú opinando desde España, ¿sabes lo que te digo? Sí. Diciendo que el socialismo, el comunismo, tío, de verdad, es puto asco, ¿eh? Que nunca han vivido algo parecido. Ya no, nunca han vivido el socialismo o el comunismo, porque ellos se agarran a que no, eso no ha existido nunca, al parecer. Pero nunca ha vivido algo ni remotamente parecido. Porque ni Pedro Sánchez con el PSOE ahora mismo tiene leyes o acciones remotamente similares a lo que es un socialismo. Ni de broma, no. Ni de broma. Esa censura tan cabrona que hay, en Cuba no te digo que matan a gente, eso no. Pero sí que cogen presos. Las últimas protestas que hubo, a casi todos los jovencitos de veintipico de años, todos presos quince años por protestar ahí. Claro, como es comunismo y no entra dentro de un montón de organizaciones, pues tienen poder total y el poder total se corrompe totalmente. Da mucho asco. ¿Has visto el chico este de El Salvador? El presidente de El Salvador. Ah, sí. Increíble. Ese hombre, sí. Increíble ese hombre. Me ha salido varias veces y la verdad, de diez. En todo lo que dice, en todo lo que está haciendo por las bandas de El Salvador, impresionante. Me encanta. ¿Es presidente ahora mismo ese hombre o se va a presentar? Sí, sigue siendo. Vale, sigue siendo. No, es presidente. Ojalá lo siga siendo porque es un trabajo increíble, impoluto. Pero bueno, entonces, ya llega esto aquí a Ecuador. ¿Y cómo es ese paso de Geometry Dash del móvil al ordenador por primera vez, ese primer contacto? Lo primero es incomodidad, porque obviamente creo que cuando te pasas este móvil a PC es súper incómodo. Yo jugaba con la barra espaciadora, que era lo que más se parecía al móvil. Yo todos los niveles de RobTop, tres estrellas, 100% en práctica y en jugar normal, me los pasé con la barra espaciadora. Hasta deadlocked, todos. Joder. Y ya después de eso me jugué con un mouse que rompía los dos días porque es un mouse de oficina. Y eso, básicamente, en plan, fue incomodidad lo primero. Y de ahí lo siguiente fue, ya ahí fue el paso a la creación. Porque, como en Cuba tú no tienes internet, pues no puedes ver los niveles online y tal. ¿Sabes lo que te digo? No podía ver los niveles online y qué sé yo. Entonces yo, la creación, sí que sabía que existía, pero yo no tenía ni idea de crear porque no tenía ningún estereotipo. ¿Sabes lo que te digo? Como decir, así se crea. ¿Sabes? No tenía. Entonces, pues... ¿Cómo es ese momento en el que ya te pones a crear por primera vez? Primera vez yo creando con mi hermano al lado. Reto 2. Reto 2. Nivel de mierda, brother. Te lo juro. Era un reto súper malo de pinches de tres con una dashor. O sea, era horrible, brother. Ese nivel no lo tengo. Pero mi primer nivel creado, que ahora mismo está subido, es Refresh. Que no sé por qué, ese nivel no me lo borraron. Me borraron los otros dos siguientes de ese, pero ese no me lo borraron. Cuando es mucho peor y mucho menos objetos. Tienes suerte, tío. Las descargas a lo mejor no lo sé. A mí me borraron Demons. Y me iba a cagar en la puta madre de Robtop. Pero bueno. Un Refresh que me ponga a crearlo. Me estaba basando en el típico nivel model que tiene como mucho glow. Y al final no me salió nada parecido. Porque me entiendes. Estaba intentando basarme en eso. Copiado de todos los niveles. Hay una parte copiada de Bloodbath. Otra de Locker. O sea, la mayoría de niveles está copiado de Bloodbath. Y aquí hay una cosa. Y aquí hay una cosa que es increíble. No usaste canción. La pusiste después. Es verdad. Yo hice todo el nivel sin canción. Y después puse la canción. Y la canción, si jugáis el nivel, más o menos sincroniza. Sincroniza. Es increíble. No lo entiendo, tío. ¿Cómo lo hiciste? Mira, ni yo loco. O sea, todo el nivel. Yo creí el nivel. Y luego puse la canción. Canción que nunca has usado. O sea, esa canción cuando tú la has oído. Nunca. Nunca, loco. Nunca. O sea, ni pude idea de dónde saqué yo esa canción. Sale un nuevo nivel. Yo para mí que puse un ID random y salió esa, loco. Te lo juro. Porque es que es imposible que me haya salido esa canción, loco. Posiblemente. Entonces, bueno. Pues crear Refresh. ¿Cuándo lo creaste? Más o menos, tío. ¿En qué año? Lo creé en noviembre de 2018. Joder. Más o menos. Porque salió en diciembre de 2018. Hace un tiempo. Ya. Ya ha llovido. Joder, señor. Y ahí pues seguí creando el nivel New Record. Creo que está borrado. Creí un nivel con la canción de... No, New Record. No, My Record. New Record es el de Extreme Nemo. Sí. My Record es que fue con la canción de Panda Ice esta de Highcore. Nivelazo. No, malísimo. Pero me entiendes. Los primeros niveles, ¿sabes? Me los borró Rob Top. Rock San Nemo es que fue el primer nivel en el que yo use la canción completa. Un nivel de cuatro minutos. Que estaba malo, ¿sabes lo que te digo? Porque estaba todo decorado. Aunque sea más o menos cutre. Pero estaba todo decorado. Todo el gameplay hecho. Sí. Con coins. Y ese nivel se borró. Un nivel que estaba lleno de objetos. Tenía como cuatro mil objetos. No tenía muchas cargas. Pero me entienden. Estaba lleno de objetos. Yo no tenía copia. Y a partir de ese día guardo copia de todos mis niveles. Me borraron también Rador Blue. Porque ese sido Rador Blue. Sí que lo he super recuperado. Bien hecho. Y que lo voy a recuperar. Me da pena, tío. Que borren niveles así. De tal manera. Y no avisen. Porque no avisaron. Directamente borraron. Y dijeron. Bueno, hemos hecho una limpieza de servidores. Por los niveles. ¿Qué tal? Y digo, tío. Yo he perdido los niveles. Fíjate lo mierda que es el sistema de Rob Top Brothers. Que tiene que borrar niveles para que los servidores no se caigan, loco. O sea, ¿qué mierda de juego, tío? Y encima, claro, tú dices. Nivel de 100 descarga. Eso es lo que te sirve. Claro, para la comunidad de Light White. Pero ese tío. Que crea ese nivel. Esa es como su huella en geometría. ¿Sabes lo que te digo? Es su primer paso, tío. Es su primer paso. A mí mi primer paso me lo han borrado. Viprim porque tiene su primer nivel es reteado. Pero si Viprim no tuviera su primer nivel es reteado. No le daría igual que se lo borren. Le importaría. ¿Sabes? Claro. Y muchos otros creadores. O sea, es que es gilipollez, tío. Entonces, bien. Decorar, ¿cómo te iba eso? ¿Te gustaba? ¿No te gustaba? ¿Qué te parecía la decoración? La decoración antes y a día de hoy me sigue pareciendo una basura. Yo no hay nivel que yo me haya divertido... ¿Devertido? ¿Cómo se? Me estoy trabajando como un pendejo. No hay nivel que yo me haya divertido decorando. Sí. Quizás, nivel que yo me haya divertido decorando Red or Blue. Quizás alguna parte de Dallas Elf. ¿Rainbow? Y Rainbow, sí. Rainbow, la última parte de la caña me la pasé genial decorándola, tío. Estaba quedando cada vez más bonita y me encantó. Pero de ahí ninguno más, bro. O sea, decorar para mí es una pereza en el que pensar algo horrible, loco. Pero eso sí, yo no me arrepiento de haber empezado decorando. O sea, en mi primer nivel, decoración de mierda, pero empecé decorando. Y a día de hoy, coño, si ves la parte final de Rainbow, coño, tampoco es un epic, ¿sabes? Pero está nada mal. Ya. Y te sabes defender, sabes decorar. Decir que no sabes decorar es tontería, sabes decorar. Que no hagas un estilo, un estilo en general normal, ¿vale? Pero tú sabes decorar para que quede algo bonito medianamente tu parte en libertad. Vale, me dices eso en 2020 y te digo que sí, pero a día de hoy tú vas con mi decoración al Twitter y la pones y luego él te viene, vamos. Sí, pero bueno, pero esto es porque yo lo hablé con Guillester y con Raevez, que los estándares han subido tanto de repente en tan poco tiempo que apenas tiene sentido. Pero tío, saber decorar sabes, sabes poner bloques y detalles para hacer que una estructura quede bien, ya está. No te cines a un estilo, tienes tu estilo propio o directamente no tienes estilo, simplemente pues mezclas cosas que salen bien o funcionan, no tiene por qué simplemente funcionan y ya está, tío. Que ahora mismo la gente crea que decorar viene hace... Kuluk. Kuluk, realista, vale, pero no es tan en lo cierto, simplemente. Le dirá que te haces un nivel glow, antes un nivel glow, pero te haces la hostia, y ahora te haces un nivel glow y te vienen 20 pendejos en Twitter y en el glow level. O un nivel rojo, cuidado, manos arriba, manos arriba, he hecho un nivel rojo. Eso me parece horrible, te lo juro, porque saca un nivel como Zodiac, que pasa con Zodiac, vamos, se formula de Dios, saca un nivel extreme demon con glow y te dicen que es genérico, pero luego sacas uno rojo y te dicen que es genérico, ¿cuál de los dos es genérico? Sabes, tú te vas a Resident Evil ahora mismo, en plan, extreme demons, ¿y cuántos ves rojos? Poquitos. Muy pocos. ¿Cuántos ves glow? Poquitos. Bueno, poquitos no, más que rojos ves. Sí. Pero realmente no hay tanto rojo, ¿sabes lo que te digo? Y por aquella época no sé qué pedía la gente, porque aún no se había puesto muy bien el concepto de decomodern o otro estilo mucho más. No, estaba el glow, sus variantes, el tech como mucho, el rojo y a lo mejor algo de Jonathan, pero no había mucho más, ¿eh? Entonces la gente... Y se contradicen constantemente, tú haces un nivel glow, extreme demon glow, y te dicen eso no impone como top 1, no sé qué, y tú luego haces un nivel rojo y te dicen genérico, rojo, level, coño, decídete, cabrón, decídete, ¿sabes? Haces un nivel hell, todo guapo, todo bien ambiental, y te dicen hell level, no sé qué, lo haces model, y te dicen, ah, eso parece un heart 5, lo haces glow, eh, genérico... Coño, qué joder, cabrón. No están contentos con nada, tío, no están satis... No saben ni lo que quieren, simplemente. Son personas que seguramente no hayan creado su puta vida, porque los creadores que son respetables o los creadores que de verdad les gusta mucho el juego y la comunidad no te van a venir a decir una gilipolle de, ah, no, pues este nivel es malo porque es rojo, o es glow. No, se la suda, les gustará más o menos. Son gente que no tienen ni puta idea de lo que quieren, en general. A menos que sean moderadores. A menos que sean... Hablaremos de los moderadores, porque... Bueno, pues hace poco subí un vídeo bastante interesante, digámoslo así. Así que bueno, la decoración te parece una mierda, perfecto. Vamos a pasar... Vamos a hablar de tus niveles. Ya hemos hablado de Refresh. Vamos a hablar de una pequeña línea cronológica. Vamos a hablar primero, por la gran estrella, tenía que venir ya, Kiroten. Vamos a hablar de Kiroten, que tiene mucho que hablar Kiroten. Vamos a hablar de Kiroten. No te vas a decir... Cuando te digo que Kiroten probablemente sea mi nivel menos interesante, es así. Kiroten fue un nivel que yo jugué, eh... Un nivel con la canción de Chaos Fantasy... No, no, de Chaos Airflow, ¿vale? No, sí, Airflow, Airflow, eso. Jugué un nivel, pues, Chaos Airflow, de Zumsac. Eso fue el que jugué. Y yo dije, brother, cómo me mola este nivel, ¿sabes? Me mola muchísimo. Y digo, voy a crear un nivel con la misma canción. Me equivoco de canción y cojo Chaos Fantasy, que se parecía más o menos. Claro. Entonces, yo no lo noté porque se parecía más o menos. No como Chaos Impact, que es muy distinta. Pero Chaos Fantasy sí que se parece más o menos. El tema es que yo cojo esa canción. Me pongo a crear, llegué al drop y me doy cuenta que no escogí la misma. Da igual. El tema es que me pongo a crear, no sé qué. Y yo desde el inicio dije, ¿qué iba a dar un toque como Zumsac? ¿Qué iba a ser que esto sea como un remake de Zumsac, que hizo el nivel 9.9? Pero más moderno. ¿Qué era para mí moderno, Glow? No sé por qué, pero bueno, ya era muy tonto, ¿no? Sí. Entonces, yo cojo y si ves la decoración, te vas al nivel de Zumsac y lo típico de esos cuadrados con cruces adentro, no sé qué. Eso está en kilómetro, tal cual. Bueno, tal cual, no, porque me entiendes. Solo que con más Glow, con un fondo, que en ese momento no se hacían fondos. Y con variaciones de vehículos, variaciones de colores, que en ese momento no se podía porque los colores eran limitados. Entonces, pues, y ya en plan, me pongo a crear, no sé qué. Y yo digo, brother, yo creo que este nivel sea el más difícil. Yo creo que este nivel, terminarlo, sea mi mayor logro. Pero en tanto creación como en tanto nivel más difícil que me ha pasado. Y lo fue. Sigo creando, no sé qué. Creo que está copiadísimo un montón de niveles. Está súper copiado. O sea, tú te vas, el inicio está copiado, pues ya, tío. La parte de Zumsac, el droga más o menos también, más o menos. Las duales son Subsonic, hijo de puta. Son Subsonic. Las duales, sí, algo así. Pero eso fue a propósito, porque que yo sepa, no. Pero qué parte de las duales, esas primeritas, ¿no? Robot araña. No fue hecho a propósito como Subsonic, pero yo sí quería ser un robot araña. Sí. Pero no me acuerdo, pero es que ya, tío, creo que el nivel está basado en algo. No me acuerdo en qué. Ahora bien, había una parte esta, la de la Bolly Wave. No me acuerdo qué nivel era. O sea, pero había un nivel que tú tenías que ir con Ball y con Wave. Pero las dos estaban como en la misma capa y tú tenías que ir con el Wave. Ah, tu Double Dash creo que era. Pero creo que Double Dash salió luego. Sí, Double Dash salió luego. La Double Dash salió luego, porque me entiendes. En plan, tu nivel estaba copiado. La siguiente parte de las duales, que eran así como, tenías que saltar en cierto borde de la rampa. ¿Qué se bugeaba, hijo de puta? Se bugeaba un huevo. Se bugeaba un huevo de esa puta parte. Pero el tema es que yo quería en plan, no sé, me copiaba un montón de niveles porque ni a día de hoy tengo mucha originalidad tampoco. Siguiente parte, vamos, eso es Dark Travel, pero del... No, Dark Travel no, ¿qué nivel era? The Only Travel, ese. Sí. La parte del bot. Entonces, pues eso, en plan, me iba copiando de partes, no sé qué. La siguiente parte estaba basada, entre comillas, en Zodiac, por la doble Dash or B, no sé qué. Tema, que me copié un huevo de niveles. Y al final, ese nivel me costó dos meses verificarlo, creo, o un mes, no me acuerdo. Y, pues, fue, yo creo que fue la reacción más fuerte que he tenido. La reacción más fuerte que está subida en YouTube es la de Future Fan 2. Pero, en cierto, yo grité al nivel que vino mi madre y dice, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? No sé qué. Porque, te lo juro, fue un grito, cabrón, y ya está. Pues ahí fue el que le hice 20 fixeos, 20 remakes de decoraciones, 20 actualizaciones. Y quedó, vamos, yo creo que le he hecho un destrozo porque el nivel... Es como si hubiera cogido y no lo hubiera terminado de actualizar por completo. ¿La copia más antigua de Quirotem la tienes o cuál es? La copia más antigua que guardas de Quirotem. Bueno, yo guardo solo una copia de cada nivel, no tengo una copia más antigua. Solo una. Hay vídeos en YouTube, hay vídeos en YouTube de las primeras previews de Quirotem. Ya, pero... No tenía ni fondo el nivel, pero... Lo guapo es guardarse, sobre todo para niveles así, cosas, tío. Por ejemplo, el Unnerfed Quirotem. Pues esto es gracioso que lo verificara yo en un futuro, ¿eh? El Unnerfed Quirotem era horrible. Era imposible. Eso tiene que ser increíble. Lo he visto yo en el vídeo de las primeras previews. Que hasta Shulker te comentó. ¿Te acuerdas de Shulker? Este hombre, Shulker... Shulker yo lo conocí antes de que ese hombre empezara a tener rating niveles y empezaran a subir gente. Sí, sí. Mucho antes. Y ahora mira, ¿no? Ahora está ahí, pero creo que ni sube vídeos casi, pero... En plan, sí, lo subió Nexus, Aeon A, no sé si Guitar, lo subió un huevo de gente. Lo subió gente, sí. Y de Guitar vamos a hablar, ¿eh? También. ¡Hombre! ¡Yo fui un pionero! Yo fui un pionero en los que quería Guitar, cabrón. Fiste un pionero, cabrón. Y tú me lo pegaste. A mí y a más gente, en verdad. Pero bueno. Entonces. No tienes copia de un Unnerfed Quirotem, tío. ¿Por qué? Sobre el vídeo donde se ve que hago como 200 intentos para enseñarles. En práctica. Porque estaba tan difícil, tío. Ya, pero podría haberte guardado ya que es una copia o en el Unlisted subido. No sé, algo, tío. No, no tengo nada. Eso no lo tengo. Algún día lo haré yo. Por cierto, ¿Kiris Telen qué? Mi remake. El remake. Hombre, el remake lo tiene que... Yo te lo dije ya. El remake lo tiene que hacer otra gente. Ya, bueno. Yo no voy a hacer Kiris Telen. Ya estaba haciendo yo la secuela que no sé si la voy a... Sí la vas a terminar. Sí la vas a terminar. Yo dije que iba a dejar que me tiras, pero realmente yo no creo que... Yo no me veo saliendo de los 2.2 y diciendo, ah, qué bonito. Y ya. Yo sí me veo jugando bien, cabrón, en los 2.2. Yo no te veo tanto así. Yo te veo más como lo primero, pero pegándote un pequeño subidón de una semana y luego ya aburriéndote. Creo que nos va a pasar a todos. Ahora mismo estoy muy cómodo con el nivel que estoy... Lo voy a decir porque creo que para este día ya habré sacado... Por lo menos habré dicho que ya lo voy a seguir haciendo, pero a la self me siento muy cómodo ya reviviéndolo, ¿sabes? Estoy arreglando la deck, no sé qué, estoy haciendo la parte nueva de la floating ball y me siento cómodo, ¿sabes? La da la self lo verifique yo hace poco. No subí vídeo porque no es necesario, la verdad. Demando en mi nivel y no es una versión que a mí me hubiese gustado verificar porque está incompleta. Entonces no subí vídeo, aunque lo tengo en oculto. Pero he subido el nivel a mi cuenta, lo que hay, para que la gente, pues, si quiere probar algo, pues que lo pruebe. Pero sí, por ese nivel yo conocí a este señor, ya lo hemos dicho antes, y la verdad es que estoy muy orgulloso, tío. ¿Cómo se te ocurrió la idea de la la self? Venga. ¿Cómo fue eso? Porque es importante, tío. Es importante. Yo antes era como tú porque yo veía los niveles como una forma de honorar a algo, ¿sabes lo que te digo? Sí. Entonces, yo era un enfermo a Dallas. A día de hoy me sigue gustando Dallas, sí. Pero yo antes era un enfermo a Dallas y no sé por qué se me quitó eso, pero, hombre, es muy porque Dallas ha cambiado mucho, pero... Ha cambiado mucho, hemos crecido también. Era un enfermo con el Dallas, ¿sabes? Entonces, yo vi que sacó ese nivel trap, todo guapo, con una base, todo electrónica, así, ¿sabes? El tema, el tema es un temazo, tío. El tema es bueno, realmente, ¿eh? Lo tengo yo. Porque, broma, lo tiene bien hecho, tío. Tiene muy bien. El biotipo a mí se va a hacer una mierda porque da vergüenza ajena, pero el tema en sí a mí sí me gustó. Y yo digo, brother, esto no lo ha hecho nadie, en plan, y yo me puse por, esto fue por los memes, ¿eh? A crear un layout con la canción, iba a ser solo un layout, iba a ser una prueba. Sí. O el layout, ¿sabes? No, esa canción. Me pongo a crearlo, y empiezo a estructurar, todo guapo, entre muchas comillas, lo que era para mí, todo guapo. Empiezo a estructurar, y digo, está quedando aquí, está quedando bien, ¿sabes lo que te digo? Y me pongo a decorar, y ahí fue cuando decoré la primera parte. Y digo, esto lo voy a hacer entero, esto lo voy a hacer entero. Y, pues ya, me pongo, básicamente me pongo a crear, yo súper, yo tenía miedo, porque Dallas en ese momento estaba en la parte en la que ponía denuncias a mi área, denuncias a no sé quién, denuncias a no sé quién. Sí. Y yo tenía miedo, que me dijera, yo no te doy permiso para usar tu canción, pero no que me denunciara, porque no me iba a denunciar, tengo 13 años, qué cojones. Tenía 13 años. Tengo 13 años. Pero sí que me dijera que no. Pero sí que me dijera en plan que no lo hiciera. Eres como la hermana, tienes 10 años de por vida. Te caes loco. Pero, te digo, yo tenía miedo que él no me dejara hacer el nivel. Y le escribí por privado diciéndole, eso como me tengo cuenta, oye, tío, que estoy haciendo un nivel con tu canción, no sé qué, es en plan honorífico a ti, no sé qué. Por eso mismo yo no quería que nadie participara, porque era como un honor a él, ¿sabes lo que te digo? Y yo no quería que nadie más lo hiciera, solo yo. Me da por cuenta de decir esto, porque es el puto Dallas, ¿sabes lo que te digo? A día de hoy yo no le haría por nadie, ni por él mismo, ¿sabes? Pero, tan simple, se ha creado, no sé qué. Con toda la temática, plan blanco y negro, como el videoclip y no sé qué. Está muy bien. Con las letras, las líricas y todo, bien currado, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Y algo lo terminé dejando, porque dije, yo en la 2.2 sigo creando esto. Estamos hablando de 2019. Estamos hablando de 2019. RobTop. Y esto, ahora la gente que, no que llegó nueva Yometriash, pero que no lleva mucho tiempo en la comunidad de Yometriash, no lo sabrá, pero RobTop lleva desde 2010 y sigue diciendo, diciembre sale de 2.2, diciembre sale de 2.2, pero cada año, cada año, diciembre sale de 2.2, diciembre. Y lo último que pasó fue que en 2020, o 2021, me acuerdo que fue 2020, dijo, en dos, tres meses sale de 2.2. Y no salió nunca, loco. 2018 no salió, 2019, y yo estaba fiado de que en 2019 iba a salir. Y no salió. Porque se había filtrado el segundo nivel, se había filtrado los triggers, y yo dije, ya, esto está terminado, ya, va a salir este año. Y yo dije, lo voy a dejar y en 2.2 voy a seguir con SwingCopter. ¿Sabes? Nunca salió de 2.2, bro, ver. Nunca salió. La idea del nombre, porque me la doy mi hermano, que mi hermano estaba supervisado a Dallas. A día de hoy, mi hermano odia a Dallas, prácticamente. Vídeo del que ve, vídeo del que se va enseguida donde lo estén viendo. Pero en su momento, él estaba supervisado a Dallas, y él fue el que me dijo, oye, Dallaself, no sé qué. Dallas de Dallas y C.S. de York. Yo sé. Sí, es que, una de las, a ver, esto tengo que decirlo, la razón por la que yo busqué el nivel de este señor fue porque yo quería hacer lo mismo que él. Y cuando vi que una persona, yo lo había hecho, que era este tío, dije, guau, qué guapo. Y como yo respeto la idea de la gente, pues yo no me puse a hacer la cosa. Dije, bueno, voy a terminar, voy a esperar a que él lo termine y ya lo jugaré yo. Que es prácticamente lo que ha pasado, en verdad, pero bueno. Te referías a Speedy Muffin, ¿eh? Sí, ¿no? No, pero a ver, el Dobs, el Dobs, el Master of Puppets de Speedy Muffin no es de él, es de un chaval que se llama Eight Ball, que me cae bien. De hecho, le quise ayudar con su, con su Master of Puppets. Pero bueno, sí. Entonces, el nivel te quedó bien, en plan, la decoración a mí me gusta, tío. El gameplay, bueno. Bueno, el gameplay. A ver, tiene bugs, que entre comillas son bugs porque tú eres el que no sabe jugarlas. Cómeme la polla, hermano. Cómeme la polla, colega. La dual no está bug. La dual es una puta mierda. La dual no está bug, pero ese wave es Arturus. No puedes poner eso ahí. Es verdad, eso del wave, yo innové en muchas cosas que luego empezaron a usar mucho, ¿eh? Sí. Flotting Cubo. Lo del Flotting Cubo, lo del Flotting Cubo que se empezó a usar a partir de WoW, creo que fue que se empezó a usar bastante. Yo en un nivel antiguísimo que se llama Beofriar, hice un Flotting Cubo. Nunca había visto un Flotting Cubo. Nunca. Hice yo uno. Y lo del wave, que los dos vayan en la misma gravedad, yo nunca había visto eso. Y luego empecé a ver un huevo de niveles. Creo que está en el que empieza este convec que es súper sincronizado, no me acuerdo el nombre. Veloc. Veloc, ese, está en el Arturus, en un huevo de niveles que no existían, brother. Y luego ves un montón de gente haciendo eso. Sí, David, te ha pasado como a mí. Hombre, sí, pero el problema tiene que me copiar, ¿no? Bueno, pero porque tú no te lo tomas tan en serio como yo. Y también, a ver, yo tampoco digo que me copio, digo que me jode que la gente haga cosas que yo ya pensé en su momento, pero como cualquiera. Yo, si hablamos de creación de niveles, lo que sirven de un huevo es Pacific Travel. Eso fue un travel que yo iba a hacer con una canción llamada Cannons, The Infinity. Sí, sí, sí. Ese nivel no se llega a cancelar y yo no estaría ahora mismo donde estoy. Porque yo hubiera seguido creando y creando y creando ese nivel hasta... No había salido ni Kirotem, ni Dada Safe, ni Rainbow. Ninguno de eso hubiera... No, Dada Safe no salió nunca, pero me entiendes. Ya, ya. Ni Rainbow tampoco hubiera salido. ¿Por qué ese nivel yo lo dejé crear? Porque alcancé el límite de objetos y yo no sabía cómo aumentar el límite de objetos. Lo dejé de lado. Ese nivel lo dejé súper de lado. Y me puse con Kirotem. Justo después de que ese nivel se fuera de fracaso, me puse con Kirotem. Y ahí fue cuando empecé con Kirotem. Fue cuando el siguiente empecé con Rainbow y tal. Pero entonces eso no... Hablamos de Rainbow. Hablamos de Rainbow. Porque Rainbow es... Te lo juro. Se podría decir... Tu mejor nivel a la hora de jugabilidad. O sea... Una persona... ¿Por qué es el más fácil y por qué el gameplay no lo hiciste tú? Hombre, claro. No todo el gameplay, sí. Ya, ya. Pero me entiende. Es que... Pero es verdad, tío. Dentro de todos tus niveles, el más asequible para todos es Rainbow. Y por ahí es que tiene más descargas y tal, ¿sabes? Sí, porque lo jugó... Y lo jugó Guitar, claro. Lo jugó Guitar. Y Guitar me lo criticó, hijo de puta. Ahora lo haremos. Que Rainbow fue... Yo en ese momento era un tío súper como... No humilde, pero me entiendes. Como muy... Eh... Como empático. Eso. Y yo, creador chiquito. Que crea bien. Que veía creador chiquito. Que lo seguía y le decía... Buenísimo tu nivel. No sé qué. Para motivarlo, ¿sabes? Sí. Total. Hay uno que se llamaba The Smash. The Smash que fue de mis primeros niveles subidos. ¿Eh? Pasta Smash se llama el nivel que hicieron. Él y Pasta. Los dos lo hicieron. ¿Ya? Es mi segundo, tercer video. No estoy seguro. Creo que es el segundo video. Eh... Tema. Veo ese nivel nivelazo, cabrón. O sea, te lo juro. Unos tíos que no tenían ni 10 descargas por el nivel. Las viven un nivel medio glow, melt, model. Bastante bien hecho. Eh... Y a mí me dio pena, bro. Porque es como... Loco, esta gente no va a llegar a nada. Y... Y están haciendo nivelazos, ¿sabes? Bueno, nivelazos. Niveles decentes, ¿sabes? Eh... Y los quise apoyar, no sé qué. Y... Y se seguía. Cada nivel que subían me lo pasaba. No lo subía, pero sí que me lo pasaba. Sí. Les comentaba, no sé qué. Hasta que un día este tío hizo un... Un... Un creator contest. Y se fue. Y dijo, hasta que yo... Hasta que yo no tenga rate en ninguno de mis niveles, yo no vuelvo a mi aplicación. Nunca tuve rate. En ninguno de esos niveles. Eh... Tema. El tío se llama The Smash. De... Van A, D y Smash. Como Smash Bros. ¿Ya? Sí. The Smash. Eh... El tío hace el CC y yo digo, yo el CC lo hago por mis huevos, ¿vale? Lo hago por mis huevos. Total. Hago el CC, eh... Que es solo el inicio. Hice el inicio. Y el tío me dijo, eh... Sigue mejorando, no sé qué. Y se fue. Se fue el juego. Nunca volvió. Y yo digo, luego, este nivel lo termino. Vamos, como que llamo a David porque fueron mis primeros niveles. De los primeros videos que subí y lo termino. Por él. Hice todo el nivel entero. Obviamente está mucho más difícil. El nivel de él era mucho más fácil. Sí. Y la parte por cuatro y todo eso no era por cuatro. Cambié algunas cosas porque en general todo el gameplay es de él. En general. El nivel era todo por uno. Yo fui el que me metí velocidades y no sé qué. Todo el nivel era por uno. Eh... El tema. Termino ese nivel entero. Único nivel que yo he decorado entero. O sea, porque yo... Nivel que creo es nivel. Quiero un poquito, decoro. Quiero un poquito, decoro. Porque si no me agobio. Cambio tanto por decorar y digo, eso no lo termino nunca. Pero yo si no, sí que lo termino entero. Pues eso. Eh... Lo terminé sacando. Se lo mandé a él. Me dijo, oye, qué guapo, no sé qué. Lo has decorado. Se lo terminé mandando a él por... No me acuerdo si por... Por un comentario en YouTube porque él tenía un canal. Canal que a día de hoy no encuentro. No sé por qué. Eh... Y me dijo, qué guapo, no sé qué. Qué guapo que lo has terminado. Y le dije, mira, lo jugó Guitar y no sé qué. Y básicamente eso. Pues que me dijo las gracias por terminar su nivel y ya está. Y ese nivel, yo a día de hoy, a pesar de que no es un collab. Porque nunca fue hablado. Yo cogí un layout que era de él y lo decoré. Sí. Pues sí que lo consiguió un collab entre él y yo. ¿Crees que ese nivel podría haber tenido Raid? A día de hoy lo veo y depende... Y yo digo que no podría tener Raid por dos partes. Que son la segunda de Robot, que está muy mal decorada esta feguilla. Y la parte de la araña y el wave este que es layout. Sí. Por esas dos partes nada más yo diría que no. Quizás la parte negra. La parte negra es que es como una transición, ¿sabes lo que te digo? Sí. No sé. Pero como todo el nivel está colorido y esa parte es todo negro. Pero quizás... Y bueno, antes era más complicado porque las órdenes no se veían. Está bien. Pero sí. Ese nivel lo jugó... La de moderadores lo jugó varia gente. Lo jugó... Uno que no me acuerdo cómo se llamaba, que fue el primer nivel que... Este tío... El primer nivel que yo subí en PC fue de ese tío. Lo jugó Partition. Lo jugó el Bobo este, el Guitar este. Los jugadores más moderadores que ahora no me acuerdo. Porque los jugaron bastantes moderadores y ninguno me mandó. Todos decían, Messi, Messi. Messi. Messi, Messi. Tengo que hacer la polla, tío. Ya por aquel entonces ya se decía eso. Yo cuando veo que Guitar lo jugó y veo el nivel con huevo de descargas, no sé qué. Frederick me dice, que Guitar lo ha jugado, que Guitar lo ha jugado, no sé qué. Yo me meto a loco, veo el nivel con huevo de descargas y yo te lo juro que lo primero que pensé es, lo ha mandado. Y no lo mandó. Pero yo dije, lo han mandado. Y yo dije, lo mandó y esto tiene raíz de huevo porque es Guitar, ¿sabes lo que te digo? Y al final no lo mandó nada. Pero igual, a día de hoy yo tengo un vídeo reaccionando a la reacción de Guitar a mi nivel. Ya, eso lo vi, eso lo vi. Ese nivel lo llega Super Crazy Man y vamos, Rey Tepic. Hombre, y Featured con Epic. Las dos cosas a la vez. Las dos cosas, cabrón. Las dos cosas a la vez. Actualizan el juego para ponerle Godlike. Sí, sí, sí. Totalmente. Solo por él. ¿Qué más niveles, tío, ha sacado? Bueno, a ver, también te digo, antes de nada. Rainfall. Ah, Rainfall aún no lo he hecho ni lo he empezado en absoluto. Ya, ya. Sí tengo planeado hacerlo. Rainfall. Sí tengo planeado hacerlo. Rainfall lo hice yo, como la Yacht secuela de Rainbow. Fue una sorpresa para él, de hecho. Cuando me pasé a Rainbow con mi portátil de mierda. A ver, yo le dije que no y luego le dije que sí, que sí me molaba. Sí. Y todo por joderme, en verdad. Por joder mis sentimientos. Pero bueno, luego ya de eso, tío, ¿qué niveles has sacado después de Rainbow? Ninguno. Después de Rainbow no he sacado ninguno. Electronic Dead está por ahí, pero Electronic Dead es muy antiguo. Es un layout con toda la canción de Dark Locker. Está bien el nivel. El salto final, nerfeamelo o no me lo paso. No. Aviso. Sirio murió siete veces. Bueno, ya, mira, nerfeo. ¿Siete veces? ¿Siete veces? Bueno. Tú sabes el ánimo es que yo me he pasado de él y él solo se ha pasado Kirotem. Sí. Y Rainbow, que es el fácil. Pero ¿cómo estás mintiendo tan descaradamente, cabrón? Me he pasado Inspired. No lo subí por el copy, pero me he pasado Inspired, Kirotem. No, a ver, en verdad no fue por el copy, fue porque lo iba a subir en Navidad y después iba a venir Kristellen, pero al final no lo hice, pero lo tengo grabado y en mi canal en oculto. Entonces tengo, ¿el Beofear era el que tenía subido o era otro de Betrayal of Fate? Eso no te lo he pasado. El Betrayal of Fate, sí. El de cobrado toma el hecho. Betrayal of Fate. Me he pasado Inspired. Me he pasado Kirotem. Me he pasado Rainbow. Me estaba pasando Red Over Blue. Acá. Hermano, me he pasado. No, compara. Compara. Blue Banner, Narcos, lo siento, vuelve. Son mucho más difíciles. Cabrón. Mentira. Suba cubo. Blue Banner es, cuidado, ¿eh? Blue Banner es mucho más fácil que Kirotem. Muchísimo. Me apoya. Muchísimo más fácil que Kirotem. ¿Y por qué no lo edificaste tú? Tuviste, porque, a ver, porque yo no soy... Yo, por aquel entonces no podía ni pasarme Kirotem. O sea, imaginemos. Y porque estaba trabajando con otras cosas, pero además, hijo de puta, Kirotem, tuviste... De que actualizarlo siete veces. Siete. Y una cuando estaba de viaje, que me lo bufeaste por la cara. Cabrón. Es verdad. Que tuviste que cambiar el final cuarenta y tres veces. Y sigue bugeado el final, que es lo más gracioso. Es que yo te diré que lo hiciste auto. Es que el final es una mierda. O sea, no encuentro la forma de hacer que no se buge en Kirotos Erosios. No encuentro. No sé. Es raro. Es raro ese final, la verdad. Pero bien. Esta es tu trayectoria. Mientras todo esto sucedía... Mientras todo esto sucedía, al final este señor y yo coincidimos. Y pues, yo era el típico que subía muchos niveles y se los pasaba a él. Tú eres la persona que más niveles mío ha visto. Incluso ahora luego te va a pasar uno, que es el nuevo que estoy trabajando, que ya voy por la mitad. Y ya me dirás. Vamos a hablar un poco sobre mis niveles desde tu palabra. Opinión de mis niveles de antes. Los primeros. Esto me tiene una cosa muy cabocana, ¿eh? Y es que los niveles antiguos... Bueno, tan antiguos no. Pero si hablamos de los antiguos, en plan narcos y así... Sí. Tiene una cosa muy peculiar, Cristóbal. Es que tú ves sus niveles en vídeo. Menuda mierda. Los juegas y es diversión total, tío. Te lo juro, ¿eh? Son buenos. Pero tú los ves en vídeo y son una mierda, tío. Yo en narcos... Hombre, las sufrí más monas porque tenía que ser Fils Víctor porque él no me iba a dar mod. Te pasó con el cuarteto de Ibai. El cuarteto de Ibai nunca me lo pasé, ¿eh? O sea, tengo un 89 porque fallé en la dual. Pero en mi dual, en la de Quirota, fallé ahí. Pero no me lo ha pasado. Pero con el cuarteto de Ibai me pasó. Es una mierda y los juegas súper divertidos. Narcos, una mierda los juegas súper divertidos. Lo siento que también de sus primeros niveles. Lo siento, es muy antiguo, ¿eh? Lo siento, es muy antiguo. Ahora se ve modernillo y tal, pero es bastante antiguo ese nivel. Y los juegas y es la hostia el puto nivel, ¿eh? A pesar de lo antiguo que es. Realmente sorprende eso, ¿eh? Pero en San Si, los primeros niveles de Demons y esos son una mierda. Pero de ahí Narcos, por ejemplo, tenía sus bugs con movimientos, ¿no? Sí. Pero fuera de la decoración, que es la que es medio pocha de mojas. Sí, claro. Fue de la decoración, pues, está muy bien. Tío, jugarlo y tal, las duales, todo, no sé qué. Está súper cómodo. Es muy cómodo, la parte de que te vas cambiando de gravedad, arriba, abajo, arriba, abajo. Buenísimo eso. Son partes que parecen súper mierdas o como mal hechas, pero las juegas, tío, son muy buenas, loco. Me pasa mucho, sí. La mayoría de las juegas son buenas, muy buenas. Me pasa con... Y es algo que yo también me he dado cuenta, viendo mis vídeos de mis niveles, tanto antiguos como algunos modernos que he sacado. Que sí que es verdad, que en vídeo digo yo, pero luego los juego, tío, y digo, hostia, me gusta, tío, me divierto. Y a más gente también le ha pasado. Los niveles malos de él, yo te diría, eh... Mira, todos en un sentido, y es que todos se bugean. Él siempre me lo dice, yo hago los niveles para mí, para mí. Y entonces tú lo juegas en 360 y están todos bugeados. Y te dice, pues, arregla el bug tú, arregla el bug tú para ti. O juegan en 60, no sé qué, es como, joder. 144, 144. Pero eso él tiene mucha razón. Pero niveles malos de gameplay, tío, que hayan salido, no sé. Para mí... ¿Así malos? No, no, no. A mí no se me ocurren, te lo juro. Porque todo nivel malo que yo he tenido, o lo he cancelado como goteo, o lo he mejorado como esto es postraumático. O goteo, el drop, y el UFO, y la transición de UFO y el wave estaban bastante mal hechos, tío. Pero a mí sí me gustaba, tío. Qué cañón, a mí sí me gustaba goteo. Es de que se reaga. Bueno. ¿Así? ¿Qué? No sé, lo que estás escuchando voces. No, que... Eso. Mis niveles, vale. Es verdad que en vídeo, pues, dices tú, puta mierda, lo juega divertido. Esos son los antiguos. Vamos a los un poquito más modernos. Los que no he sacado todavía, pero he enseñado en vídeo. Switch, Superboot. Es el que no ha sacado en ningún... Es el que no ha sacado en muchos niveles, pero Switch, Switch, tengo que decirte una cosa. ¿Tú sacaste Switch, Switch? ¿Lo sacaste? Switch no está en público, porque lo están decorando. Todos los que estáis viendo esto, que no creo que muchos hayan llegado hasta aquí. Los que estáis viendo esto, cuando este hombre saca Switch, Switch, os lo pasáis. Pero sí o sí, es su mejor nivel de lejos. De lejos. Es su mejor nivel en muchas cosas, porque en canción, en ritmo, en todo. Está súper bien hecho ese puto nivel, brother. Me encanta ese nivel. A mí cada vez que los juegos me gustan más. Cada vez que los juegos me gustan más. No sé. Es un nivel muy bueno, brother. La nave final es un poco puta. Eso no te va a mentir. Como en el otro, pero como en la precuela, por así decirlo. Sí. Pero en sí el nivel. Es que la gente no lo sabe, pero Switch, Switch iba a ser una secuela de Liberge, que al final no lo llegó a ser. Pero como es secuela, pues le he dejado ese final tan parecido. Por eso tiene un final tan parecido. Literalmente, el estrecho final, desde después de la Flotting Ball, es lo mismo. Lo mismo. Pero me gustó cómo quedó. Y digo, mira, no lo voy a cambiar. Por culo. Ya está. Es un nivel antiguo. Iba a ser una cosa. Al final no lo es. No pasa nada. Lo que sí es perfecto, Switch, Switch. Esto sí es perfecto, Switch, Switch. Es velocidades y selección de vehículos va como a nivel de dolock. Es genial ese nivel de dolock. Cuando salga, me lo paso porque me lo paso siete veces y vamos. Saldrá. Es muy bueno. Saldrá para el año que viene. Hay que hablar de un nivel en específico, ¿eh? El año que viene, sí. Luego, es que el nivel moderno es 3 de abril. Que lo he enseñado yo en vídeo. Pero, ¿eso se ha visto en vídeo? ¿Se ha visto públicamente? Claro, 3 de abril. Y se subió el 3 de abril de este año, gilipollas. Ah, vale. Imaginaos un grupo de personas entre 16 y 24 años llamado Team Medus. ¿Ya? Imaginaos un grupo así, ¿ya? Bueno, pues ese grupo es el que más odia Reino Fácil en toda la faz de la Tierra, ¿vale? Pero a pesar de eso, ese grupo admite que ese nivel es bueno. O sea, imaginaos ese nivel. 3 de abril se ve muy bien hecho, tío. Y aparte del termómetro, cómo sube la cosa roja. Detalles, brother, que están muy bien hechos. La estructuración está genial. Y el color del fondo, que, hombre, es azul igual, pero como que lo ha cambiado y queda súper bonito. Está súper bien ese nivel. Y ya está, ya te digo, hasta ese grupo, que es Reino Subunivel, lo primero que hacen es, mira el nivel que subió Reino. ¿Vale? Aunque eso era antes de que yo me uniera, casualmente. Antes de que él se uniera casi. Ya no, ¿eh? Antes de que él se uniera en el grupo, sí. Ya no. Un saludo a todo Team Medus, si nos están viendo. Pero sí. En especial a Lasby. En especial a Lasby, a Washing, mis grandes amigos y al increíble Sonic, increíble creador de gameplay. Pero bueno. Gran nivel de Imos. Pero... Que eso. Que sí. Bueno, 3 de abril es un nivel que... Creo que 3 de abril es el nivel que más tiempo le he dedicado plantearlo. En el sentido de, yo me ponía la canción y hasta que no me imaginé cada parte, no me puse a crearlo. La parte de debajo del agua, que pones debajo del agua los muertos no flotan. Esa parte la tenía yo en mi mente desde la primera vez que escuché la canción. Y así... ¿Tiene una cosa? ¿Qué? A esto me le agradezco muchas cosas. Pero hay una cosa que le agradezco muy bien y es que me vise a la música. Yo antes de conocerlo a él, yo escuchaba... Mira, mi playlist se basaba en canciones de geometría y dos de Calle 13. Así era mi playlist, brother. Pero desde que lo conocí a él, brother, que he metido la de trap y no sé qué, que me encanta. Yo antes te expresaba un huevo de trap. Literal. Con Frederick era... ¿Tú quieres ser nuestro amigo? A ver, ¿qué canción escuchas? Trap. No. Así era loco. Lo desprezamos muchísimo el trap. Pero empecé a escuchar loco y me encanta el puto género o no sé qué. A Número específicamente solo escucho las canciones que él usa para sus canciones. Sí. No escucho las demás. Pero, hombre, que me ha metido una visada del trap este hombre. Yo he desprezado un huevo del género. Y cuando él empieza a hacer niveles con esas canciones, yo digo, hostia, la de Narcos mola. La de Estrés Postraumático mola. ¿Sabes? Molan, suenan bien. Y entonces empiezas a aceptar eso, te empiezas a ir a visar rap y dices, coño, tu visar rap mola. ¿Sabes? Y ahí... Y ahí, bueno, que yo no había escuchado visar rap en vida. La primera vez que yo escuché visar rap fue... Bueno, la primera vez que yo escuché visar rap fue con lo de Amanastik. Claro, que eso fue porque eso fue otro popular que se ha odio. Pero, realmente, la primera vez que yo escuché visar rap fue con la de... Es que me dijo la de Ladio, la de Nicky Jam, la de... Todas estas. Son las que yo escuchaba, efectivamente. Este es un campeón que me ha viciado al terapia y no sé qué, loco, que se la caes con huevo, te lo juro, ¿eh? Te juro que fue sin querer. Fue sin querer. Yo seguiría escuchando Idols de Riot, no sé qué. Ahí el Bangalang, no sé qué. Que no tiene nada de malo. Pero, bueno, pues yo recomiendo mucho a la gente abrir la mente y abrirse a otro género. Porque yo, sinceramente, yo me considero una persona bastante buena a la hora de decir qué canciones buenas, cuáles, malas, tío. Es que yo me he mojado mucho género. Yo he escuchado de todo, tío. Bueno, y tú lo sabes. He escuchado metal, he escuchado rock, he escuchado trap, he escuchado reggaeton, he escuchado música clásica, tío. Mira, música clásica me gusta. O sea, increíble. Entonces, sí. 3 de abril, yo lo dije, es una cosa que me paré en su momento mucho a meditar cómo iba a ser y tal. Por eso creo que me salió tan bien. Bueno, hace poco verifiqué el Bizarro Rap de Anuel. Tú jugaste el Bizarro Rap de Anuel, pero creo que no has visto la nueva versión. La nueva versión no. El anterior estaba aquí. Era muy difícil. Era muy, muy difícil. Esta versión no la he enerciado tanto, pero las duales las he cambiado enteras. Desde las duales para antes está todo cambiado. Porque esas duales eran una mierda, estaban rusheadas. Entonces, olvídate. Y ya, ¿qué nivel más nuevo he sacado, tío? No, creo que ninguno, ¿no? No, lo saqué de 3 de abril. Bueno, así que se haya visto o no. Espérate, porque a lo mejor me estoy confundiendo. Ah, tengo que decir una cosa de la historia de los puppets. Ah, bueno, de la historia de los puppets. Los que conocieron ahora dobs, loco, los vendió con el corazón de Dios, loco. Ese nivel originalmente era Dios, loco. Era como coger a los padres que grabaron de biometriales y decir, es que no gameplay. Era arriba-abajo del inicio, era arriba-abajo del inicio. Cómo empezaba con... Sí, sí, muy cierto, tío. Ah, bueno, a ver, sí, he sacado varios niveles chorra. Mujeriego, por ejemplo. Ah, que front-empa, front-empa, algo así. Bueno, Sonic Reboot. Eso, Sonic, esos niveles también, ¿eh? Eso me lo iba a pasar yo antes de que saliera y todo. Me lo iba a pasar yo. Es verdad, tío, ¿te acuerdas? No me acordaba de eso, tío. Te ibas a hablar de eso. Te grabé... Mira, la de Chowkies que yo le he grabado, este hombre no tiene nombre. Verdad, tío. Que Soul se río porque usé Noclip en el tal y fuiste tú. Y el marrón me cayó a mí. Cojo de puta. No, y el de Alarcos, nivel hace también Alarcos, solo que es muy difícil. Se hará un reboot de Alarcos y se hará diez veces mejor. Te lo puedo asegurar. O sea, cabrón, porque ese nivel sí está muy bien hecho. Te lo puedo asegurar. O sea, ¿sabes de qué? Nos falta hablar de un nivel. Es un nivel que le cae mucha mierda. Sí, falta hablar de un nivel. Creo que sí. Nos vamos a remontar... Nos vamos a remontar al 23 de marzo de 2021. Bueno, porque, crack, ahí fue cuando salió, pero realmente fue antes. Sí, realmente fue antes. Bueno, pues nos podemos remontar antes. Un 3 de enero de 2021. Cuando... Cuando sale la primera tarde. Sí, no. No. Cuando yo un día... No salió ese día, veo. No, no salió ese día. Ese fue el día que yo estaba scrolleando por TikTok y me encontró un señor de dudosa edad hablándome sobre que había un demonio llamado Adremelec, dicho mal por él mismo. Decía que era como el enemigo de Dios, el demonio más poderoso. Y yo digo... Más poderoso que Satanás, no sé qué. Más poderoso que Satanás. Y ahí fue cuando yo cogí y le dije... David, creo que tengo una idea. Literal fácil, brother. David, y él dijo... Ah, no me vengas con esas mamadas ahora. Y yo dije... David, creo que tengo una idea. Sí. ¿Cómo fue, David, desde tu experiencia? Porque yo la mía ya la sé, pero... ¿Cómo fue la tuya? Imagínate levantarte, ver el chat de reino y leer. A la manera que el demonio más poderoso... El TikTok me lo había mandado y todo él. El demonio más poderoso, el infierno, no sé qué. Ya, perfecto. Entonces, empiezas a escuchar los audios. Hay que hacer un top 1 que sea más de Adremelec. Y que sea el más difícil del juego. Que ni sea top 1, top 0, no sé qué. Eso no fue ahí, eso no fue ahí. No fue ahí, fue más tarde. Sí, fue mucho más tarde. El top 0 fue mucho más tarde. Pero, sí, Frank. Que sea el más difícil del juego, no sé qué. Y yo decía, a ver, que no, no sé qué. Como él invita a mi acento mexicano, ¿sabes? Porque no hablo mexicano. Porque él invita así. Que no, no sé qué, porque... Básicamente, en plan, que daba pereza en general. Crear un nivel así de difícil. Y me empiezas a decir, que sí, loco. Me agente todo lo épico. Adremelec, coming top 1. The hardest, demon ever, no sé qué. Y de ahí, básicamente empezamos a hablar, no sé qué. Hasta que yo lo digo. Lo hago, pero solo gameplay. Y yo dije, sí, sí. Solo gameplay, no te rayes. No te rayes, no te rayes. Solo gameplay. El tema es que solo gameplay, ya. Creo que fue ese mismo día o el día siguiente. Nos metemos en llamada. A escoger la puta canción. Y no me acuerdo si cogimos la de Falling Mist. Creo que de una, ¿no? Sí, porque de antes ya habíamos discutido. Porque yo tenía primeramente pensado usar la de Devil Vortex. Por el inicio que tenía de Los Ángeles y tal. Y yo dije, uff. Pero es que es tan corta, tío. Que a la que salga un nivel más largo que esto. Y es muy probable que salga. De hecho han salido. No, prefiero una que sea un poquillo más larga. Falling Mist. Se lo dije a este hombre. Literalmente lo primero que hizo en el editor. Pincho para arriba. Un bloque a la izquierda. Pincho para abajo. Primer salto. Lo primero que se hizo. Él me dijo. Coge minutos dos. Porque antes de eso la canción es mala. Y es verdad que la canción. Los primeros 30 segundos son malos. Sí. A mí no me gustan. Pero es verdad que. Coge minutos dos que a partir de ahí la canción es buena. Porque lo antes es malo. Minuto dos. Yo escucho el. TING. Y yo digo. Pon pincho para arriba. Pincho para abajo. Y dos rampas. Pues literalmente así, tío. Si el inicio es tan malo. Es porque el inicio empezó puto meme. Literal. Sí. Lo primero que yo hice. Así se quedó. Lo primero que yo hice. Así se quedó. Totalmente. Pincho para arriba. Poncho abajo. Dos rampas. Que tengas que saltar el boldecito justo. Sí, sí. No sé qué. Que lo jugaba en Switch, tío. Y el tema cojo y yo pongo la nave. La nave es súper estrecha que es como en diagonal hacia arriba. Sí. Se empieza a caer esa mierda súper off que en el robot siguiente. No, no, no. Ya te digo. Eso estaba. Vamos. Y le empezamos a caer. Y en la mano partió nos el culo de lo ridículo que estaba quedando. Era tan ridículamente difícil que estábamos riéndonos, loco. De lo estúpido que era. Tan estúpido y estúpidamente difícil. Nos estábamos descojonando entre él y yo en llamada. Y estábamos. ¿Te acuerdas cuando decíamos? Buah, cuando lo comente Rodrigo. Rodrigo Gillo en su noticiero. Se fue. Está re tirado. Se acabó con loco. ¿Qué le pasó? Se fue por el tema de estudios. Aún está con el tema de la universidad. Y no puede estar ahora mismo pendiente a la comunidad como tal. Pero ¿te acuerdas que le decíamos? Decíamos. Buah, cuando Rodrigo Gillo vea esto y nos mencione. Legal, loco. Hostia, qué bueno. Mira, aquí viene lo que me jodió, ¿eh? Empezamos a crear. Yo creando el de lo más chill, no sé qué. Y viene y me dice. Ya he terminado mi parte. ¿Tú sabes lo que es ver un vídeo de un Adramelec? Eso parece un Hard 5. Tengo la copia. ¿Quién es la copia, brother? Tengo la copia. Entonces, me dice. Ya he terminado mi parte. Me manda el vídeo. Brother, eso era horriblemente fácil. Voy a excusarme. Yo creé esa parte de Adramelec en mi portátil de 60 Hz. Yo no podía crear bien ahí. No tenía lo que me jodió. De hecho, el otro día jugaba 120 y luego fue un cambiazo. Entonces, está acostumbrado. Pero yo no. Cuando 60 Hz está mi vida, brother. Pero yo ya estaba acostumbrado a los 144. Volver a los 60 fue como... No. No, no, no. Toda la estructuración de Adramelec, esa mierda de estructuración, toda la hice yo. Toda, ¿eh? Todo. De hecho, el otro Adramelec, dos tercios es de este hombre. Cambió gameplay. Cambió estructuración. El otro tercio es Shulkern. 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 Y luego... No, es que ni eso, hermano. Una pequeña parte de Shulkern y luego las duales que también le hiciste tú. Claro, porque la parte de Shulkern la quitó él y tuve que terminarla yo. Claro. Me acuerdo, loco. Oiga, te lo juro, a ese nivel... Es que decimos que yo soy... Dijimos que yo era el host. Porque a pesar de que no fui host de nada, porque fueron tres claves y cada uno su cosa por separado. Dijimos que yo era el host porque fui el que hizo más con mucha diferencia. Muchísima. En la primera Adramelec fue el que hizo más. Muchísima. Entonces terminé mi parte. Bufeadísima toda, cabrón. Con esa estructuración que a día de hoy la veo y entiendo por qué la criticaban tanto. O sea, yo lo veía antes y decía. No es tan mala. A día de hoy la veo. Con todas las orbes esas grises. Nunca te entendí. Yo siempre te critiqué eso, hijo de puta. No entendí por qué pusiste tanta orbe. No lo entiendo. Intimidar, intimidar, intimidar. Intimidar, ¿sabes? Intimidar cuando no era ni necesario clicar, ¿sabes? Con un clic de UFO. Es así, loco. Entonces, cojo. Buceo toda su parte y eso me llevó a mí la vida, brother. Porque habían partes que eran tan fáciles que tú las nerfeabas y no es que quedaran imposibles. Es que quedaban como muy fáciles porque el gameplay original era muy fácil. Es decir, imagínate un salto de cubo, ¿ya? Sí. Un solo salto de cubo. ¿Cómo tú bufas un salto de cubo? Aunque lo hagas perfecto, pixel perfecto, vas a ir haciendo fácil porque es un salto. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, eso fue lo que pasó. Yo tuve que cambiar partes. Esas duales, el Fatting Robot y todo estaba súper... Dios. Y la parte del bufo que van como en bajada, que es un bufo normal y yo hice mini. Esa es que dos bufeadísimas. Las actuales él las cambié yo enteras. Las actuales que siguen después del Fatting Robot. Cierto. No eran nada así. Las cambié yo enteras. Porque no me gustaban como estaban. Al final se estuvieron cambiando por completo. Esa puta va. Este que me iba poniendo una Fatting Robot ahí. Pero, ¿me entiendes, no? Y hay Shulker que él sí que medio estructuró su parte, creo. Sí. Pero él dijo, ay, no, la perdí, la perdí. Perdió mitad. No, perdió toda la parte. Perdió toda la parte. ¿La re hice yo o tú? No. Esto fue en el nuevo Adramelec, la re hice yo. Pero en el anterior la hice yo, ¿no? No, en el anterior Shulker rehizo su parte hasta la mitad. O sea, rehizo su parte hasta la mitad. Y luego de la mitad me dijo, ay, mira, que no estoy, no sé qué. Y el resto de ahí lo hice yo. Que era la parte de la araña justo antes de las duales. Y las duales enteras las hice yo. Sí. Todas invisibles. Admiro un huevo de las duales actuales. Porque las duales eran todas invisibles. Todo bugleás. O sea, imposibles. Son imposibles. Al día de hoy sí que están mucho mejor estas. Un saludo a Brandon. Muchísimas gracias por la ayuda. Sí, se llama Alex Free. También se llama Brandon. Y por supuesto a David. Bueno, su presupuesto a David. Que fue también quien retocó esas duales. Porque Brandon es de móvil. No sabe crear con tanta dificultad. Y este hombre fue el que se dedicó a bufear duales. Y también hizo algún que otro cambio. Hice estructuración y, plan, bufé y estructuré. Y cambié una parte que estaba bugeada toda. Que era una nave con una caña ahí. Me dio raro. Sí. Entonces ya está, pues. En la lectura de la camalec terminamos ya. Y el salto final de la boya. Que eso sí se conservó. Porque eso me parecía a mí súper guapo. Sí. Eso es frame perfect. Porque yo no lo sé. No. Ni en el actual ni en el antiguo. No, vale. No es frame perfect. Es muy estrecho. Pero no es frame perfect. Vale. Pues ya. Entonces. Está. Y cuando ya hicimos el nivel. Nosotros también lo estructuró. Él lo estructuró medio rápido. Y lo teníamos que hacer rápido. Porque Vertier se iba de la comunidad. Y claro. Rodrigo ya no estaba. Y tenía. Este nivel 3 tenía que modificar un noticiero. Y es cuando yo conocí a Vertier. Claro. Bueno. Y él también. Pero. Me entendéis. Yo más que él. Porque yo hablo ahora mismo más con él. Pero que sí. Ahí fue. De hecho. ¿Te acuerdas? La primera llamada que tuvimos con Vertier. Vertier. Dijimos. No. ¿Y te acuerdas que no le iba a meter, tío? Que se lo olvidó al hijo de puta. Ya, brother. Se lo olvidó. Ah, no. No le metió. Está. Está de Gamelek. Está de Gamelek. Y dijo. Fíjate que no, hermano. Se me olvidó meter. No sé qué. Muy Vertier eso. Muy Vertier. Pero no le iba a meter. Y al final lo metió. 40 minutos de noticiero. De los cuales nos menciona. 30 segundos. Y dice. Quiero mencionarles ahora un nivel. Que cuando yo lo vi. No me lo creía. Pero bueno. El señor Davids y el señor Gekisterne. Han presentado a Dramelech. O a Dramelech. Que pretende ser no top 1. Top 0. Eso me hizo mucha gracia. ¿Cómo fue que se nos ocurrió el top 0? No me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Momento en el que vimos. Lo que estaba haciendo Shulkan. Te dije. David. Esto lo vamos a nombrar como top 1. Cuando ya estaba en nivel prácticamente terminado. Te dije. David. Esto no puede ser un top 1. Esto es insultante. Esto tiene que ir uno puesto más arriba hermano. Esto no se va a superar. Top 0. Una pena tío. No tener la conversación. Porque creo que fue en llamada cuando lo tuvimos. Creo que fue en llamada. La primera conversación de eso. No mames. Quién amaba. Eso sí. Eso sí lo tenemos. Eso sí. Pero lo de top 0 creo que lo dijimos en llamada. Te lo dije en llamada. Pero me gustaría tenerlo. Porque habrá gente que se piense que lo del top 0 lo hicimos por visitas o algo. No, no, no. Se hizo porque se me ocurrió de verdad y lo sentí. Yo tengo que decir una cosa. Yo la idea del top 0 la apoyé hasta que un moderador de la lista dijo que no. Hay un moderador de la lista. No me acuerdo cómo se llamaba. Blitz. Creo que es. Bueno. El host. El creador de la lista. Pero te voy a decir una cosa. Lo que digan los moderadores tanto de la lista como de GDM comen la polla. Porque al final ya veremos qué pasa. Porque a lo mejor el día que se verifica Dramelec, el día, el año, la década, da igual. A lo mejor con la presión que va a haber porque el verificador lo ha conseguido. A lo mejor ahí ya hacen algo. Hay que esperar a que venga la presión de verdad. Porque yo estoy seguro de que el momento en el que se verifica Dramelec y se estime como top 0. El verificador va a pedir presión para que sea el top 0 de verdad. Yo creo que sí, ¿eh? Porque lo que hago es tan verificador y el verificador yo creo que será alguien influenciable. No será cualquiera, creo yo, ¿eh? Ya lo veremos, tío. Porque, bueno, a ver, continuando hablando de Dramelec, es que vamos a hacer una línea continua sobre Dramelec. Porque esto es algo que a la gente le va a encantar escucharnos hablar sobre Dramelec porque nunca hemos hablado de la historia como tal de él. Entonces sale el nivel a YouTube. Se pega como una semanilla ahí. Primero se queda una semanilla ahí, tiene subvisita. Llega a mil vistas, que era mi primer vídeo con mil visitas. Él suba subs, ¿ya no? Yo subo subs. Sí, tío, fue eso. De verdad, tío, perdóname. A día de hoy no entiendo por qué. Bueno, medianamente sí lo entiendo, pero no del todo. Pero este hombre tenía más suscriptores que yo. Yo tenía 40. Este hombre tenía... Tenía 120 o algo así. No, tú tenías 60 y algo. Sí, es verdad, 60 y algo. O sea, tú tenías 60 y algo. Pues el suyo no petó como el mío. El mío llegó a mil visitas hace unos meses. Hace unos meses llegó a mil visitas. ¿Sí? El old sí llegó a mil visitas hace unos meses. Hostia. Entonces, el mío llega a más visitas que el de él. Puede pasar. No entiendo por qué, pero bueno. El algoritmo de YouTube, simplemente. Ah, no, fue la miniatura, que la mía era mejor. Y después... Miniatura de mierda, te lo juro. Mejor que la tuya es. Y después... Llega lo que todos conocemos. ¿Qué pasó? Team Medus. Team Medus, je de Twitter. Y esta gente, esta gentuza, que empezó a simplemente tirar mierda al nivel. Tomarlo como una broma. Y tuve que... Quiero centrarme en Team Medus. No quiero hablar... No tengo nada de ganas de hablar de Anion y de Galvan. Son gente que, te lo juro, sobre todo el Año, sobre todo el Año, a día de hoy, me da asco. Es el único que yo te diría, a día de hoy, no podría ni hablar con él. Es un tío tan despreciable, tan insultante, tan... Yo entiendo que en internet es como que haces lo que te da la gana y no sé qué. Y en el momento en que intentas parecer a alguien respetuoso, te haces vergüenza ajena. Eso lo entiendo. Pero, coño, un mínimo de respeto. Que tú con el Año le dices, hola, Anion, ¿te acuerdas de mí? Soy David. Cuando hablaste conmigo, hijo de puta, no sé qué, además uno. Te lo juro, es un tío muy agresivo y me cae esta mal, tío. Eso bien, no tengo nada de hablar de él de nada. Es mexicano. No sabe ponerse un traje, que lo vi en una foto que daba hasta pena al pobre chaval. Parecía que le tenía que enseñar yo. Pero bueno. Bueno, bueno, me va a ver tú con un traje y luego lo ve a él, ¿me entiendes? Que el traje le colgaba, que parecía un perchero con pata. Pero bueno, sí. Sí, vino Team Medus y pasó lo de Twitter. Tuvimos una pelea con Team Medus antes. A él. A él. A él. A él en el bug. A él en el bug, que estará aquí en Pogdash en un tiempo. Porque Alan tiene que venir, tío. Alan tiene que venir a hablar sobre el top 0. Tenemos que tener un debate, Alan y yo, serio, sobre el top 0 aquí. Desde que hizo su vídeo tengo muchísimas ganas, de verdad. Es que creo que... ¿Sabes qué pasa con ese grupo de gente? Que ese grupo de gente es muy tiro la piedra y... No escondo la mano, pero tiro la piedra y... Sí, pero me refugio. Pero me refugio en los demás. Es como... Te hago una crítica de 10 minutos, pero ya, ¿eh? No debatamos, no te lo tomes en serio. Ya. Es muy así. Entonces, no sé si él esté dispuesto. Sí. A ver, yo creo que es un debate formal tranquilo. Además, yo soy una persona muy pacífica. Me gustan los delfines. Y... Conmigo se puede debatir muchísimo y bien. Total, vi no Team Medus. Empezamos una discusión en Twitter. A Ebi, David, yo. Se metió Premium, Sonic, todo el mundo. Y se metió, por unos tweets, el Sura, el Lasby. Lasby. Total. Pero... Discusión. Pero no se hizo nada mal. A cuchillos. Larguísima. Muy larga. Duró días. Duró días. Dos, tres días. Literal. Dos días. A ver. No, 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 no. Ya te gustaría a ti tener un 1% de mi capacidad de creación, criaturita. Imagínate ir a Kuluk, mexicano, y decirle eso, cabrón. No, pero yo hablaba de gameplay. Siempre he hablado de gameplay. Yo cuando hablo de crear, hablo de gameplay. El gameplay de Sonic se resume en Modern Gameplay de este, que es con muchas rampas y no sé qué. Es medio vera. No, no, no. Gameplay de Team Medus se resume en rampas. Nada más. Premium, cabrón, premium. Sin contar a premium, sí. Sin contar a premium, habrá dos o tres excepciones, JMH y premium. Quita todo eso, todos son rampas. Es increíble. No lo entiendo. Pero bueno. Caso es que la discusión duró un tiempo. Un tiempo largo. Un tiempo grande. Que si la calidad del nivel importa, es que no nos fijamos en la calidad, nos fijamos en la dificultad solamente. Hay todos niveles malos, que nos importan a mí lo que sea malo. Ah, está diciendo que un nivel difícil no puede ser cómodo. No, no estoy diciendo eso. Vamos a seguir. Tema. Tergiversando palabras. Sí. Debate por Discord. Tema. Primero. Subí un vídeo. A Dramelec no llegará nada. Para mí, sinceramente, David, uno de mis mejores vídeos. Uno de los que más me gusta. Y uno de los que más respeto he llegado a imponer. Sobre todo porque he sido capaz de defender mi puto proyecto. A base de una ola de hate. Que hay gente que no lo hace. Y se calla. Entonces, tener los huevos de hacerlo a mí me parece respetable. En ese vídeo digo, cualquier persona que esté dispuesta a debatir por qué el nivel no debería salir o no tiene futuro, que me habla Discord, hacemos un debate. Y Premium me habló. Me dijo, no queremos debatir exactamente eso, pero queremos debatir lo otro de Twitter. Y yo dije, perfecto, adelante. Y una cosa, rápido, ¿eh? Como Aevi era el que llevaba siempre las riendas en Twitter. Cuando Premium se mete con esa gente argentina. O sea, boludo, mira, vamos a hablar, no sé qué. Empieza a hablar y empieza como a manejar todo, ¿sabes? Como así, quién sabe una parte, quién sabe otra, quién sabe hablar. Yo digo, este es Aevi, este es Aevi, no el otro. De repente, después de una hora de llamada, me meto y veo. Ah, no, que este, el que está hablando no es Aevi, el que está hablando es Aevi. Aevi es el que está hablando como dormido. Sí. Ese es Aevi. Entonces. ¿El Premium este quién es? Ese no estuvo casi en la conversación. Lo que pasaba es que Premium estaba usando la cuenta de Team Medus oficial. Y luego él se metió con su propia cuenta en Twitter, pero poquito. Pero él sobre todo habló por Team Medus. Total, que estábamos nosotros convertir en llamada. Y yo diciendo a la Premium, sí, sí, venga, vamos ya. Y Premium como que tardó 15 minutos. Y yo le dije a este, esto no hace debate. Se han acobardado, se han ido al pueblo. Estoy soplando esto. Se han ido al pueblo. Y justo en ese momento me meten en un grupo con este hombre. No, luego lo metí yo. Me meten en un grupo con todos y yo digo, David, son siete personas y tú y yo solos. Y a mí un huevo, bro. Terminamos siendo como si... Y a final, para un poquito de apoyo metimos a Bulgada. Y metimos a Bulgada. Por diez minutos, por diez minutos, por diez minutos que se fue a Bulgada luego. Pero llegó un momento que había, estaba Lasby, el Wasin, no, el Wasin no estuvo. Pero estaba Lasby, el Aebi, el Sonic. El, no, el Sonic, sí, el Sonic también estuvo. Sí, sí. Que había uno que... El Sari. El Sari Distic y Premium. El Sari Distic, el Premium. Todo eso se llamaba contra... Luego se metió el tonto del otro. ¿El King? No me acuerdo, el tonto otro. El que dijo que no se va a disculpar, ese es Lasby. Ese. Lasby que cae muy bien, pero es un pendejo debatiendo. Creía que era Wasin, no lo sé. Que los confundo, los confundo a los dos. Pero sí. Entonces, el debate duró un tiempo y está en YouTube, en el canal de Team Medus. Sigue público. Yo lo iba a editar bien, pero al final no lo llegué a hacer. Pero a lo mejor un día me pongo y lo hago. Porque quedó gracioso. Fui el único que puso la cámara. Porque me acuerdo que Premium dijo... Bueno, si alguno quiere poner la cámara, nadie, tío, ni el propio Premium quiso. Y él puso la idea. Y yo dije, yo no tengo nada que esconder. Y me puse la cámara, tío. Desde el móvil, me acuerdo. Fue muy bueno. Y ahí se empezó a hablar de que si el nivel buscaba ser difícil o también ser cómodo. Si la comunidad de los niveles... Se empezó a hablar de un montón de cosas que ahora no me acuerdo. Sí, acá lo acuerdo. No sé si hablar de eso, pero... Ahora vamos a hablar del proceso de Nueva Drameleck, pero me acuerdo que fue terminada la llamada y Premium. Yo, David, tengo un nivel de memoria llamado Memories. No sé si quieres unirte, boludo. Qué putísimo plot twist, tío. Me uní, me uní. Y te lo juro que... En ese momento cuando yo hice mi parte, mi parte era de las mejores. Literal. O la... Si no es la mejor, es de las mejores. A día de hoy se queda súper atrás. Lo que está haciendo actualmente Memories es otro nivel. Pero en mi momento... Cuando yo hice mi parte, en plan en ese momento... Sí. Te lo juro que eso fue... Brother. Entre la bola esa mal hecha que daba vueltas... La parte esa todo duplicado, mal hecha. Y mi parte, te lo juro que Dios mío, reventaba ahí. Te lo juro que eso fue como... Y el Premium me agregó. No, que si querés hacer otra parte... Hice tres partes al final del Memories. Sí. Tres partes que las tres... Menos una que te ufa ahí, que tuve que rehacerla como diez veces. Y al final terminó cogiendo la Gatox y la hizo él casi entera. Menos esa parte que yo creo que todas están súper bien hechas. Y tal, no sé. No sé si hablas mucho de Memories porque no es un proyecto mío. No es necesario porque ya hablé con Premium sobre Memories en el Pogdash 3. Entonces, no, cuatro. Tema. Terminamos el debate. Yo me voy a dormir. Y luego, ¿tú qué hiciste después del debate? Porque... Ahora, después del debate, después del debate. Abril. No me acuerdo. Déjame te busco exactamente. Térate un momentico, ¿no? Déjame te busco rápido, déjame te busco rápido. A ver, me dedico. El 1 de abril que yo subí como una preview de... Ah, no, no. El 1, no. Fue en mayo. 17 de abril. 17 de abril. Sí. CC de Adramelech. CC de Adramelech, cierto. Nos pusimos él y yo de acuerdo en que íbamos a decorar ese nivel. Que a lo mejor... Nah, estructurábamos un poco mejor el nivel, pero que no íbamos a cambiar gameplay. Lo íbamos a hacer entero. Y que lo íbamos a hacer entero. Y que lo íbamos a hacer full song. Que íbamos a hacer la preextensión. Al CC respondieron un chaval que al final no está. Porque decoró la primera parte, pero luego se fue. Y me parece que Shadow Cloud ya empezó a hablar. No, Shadow Cloud vino bastante más tarde en vacaciones, en plan agosto-julio. ¿Y cómo? Pero el que vino primero se llamaba mi... Era con M, no me acuerdo. Un tío que hizo una declaración que, así te lo digo fácil, era mala. Me comentó en la nueva preview de Adra 2.5 y le dije, tío, yo todavía me acuerdo de ti. Nos acordamos de ti todavía. Ahora mismo su nombre no me viene, pero sí que sé quién es, si lo veo. Lo busca gay rápido, no sé si buscarlo, pero... No es necesario, sí. Es un random, el gilipollas. ¿Te imaginas, tú, cabrón? ¿Sonó que lo dijiste? ¿Sí, eh, hijo de puta? Sí, pues como todo lo que te digo. No, pero sí, básicamente. Él fue el que no hizo la primera deco, no sé qué, pero nada, eso no lleva nada al final. A mí me recordaba más a Bloodlass o a cosas un poquillo más antiguas de Hell. O sea, que terminamos el CC y solo había... Y había un declarador, que era Genesis, que al final no hizo nada. Sí. Hizo algo, pero al final te copió y te copió como si te ves, así que al final no hizo nada. Y cuatro layouters. Cuatro layouters, creo, que a día de hoy todos siguen, ¿eh? Todos, tus partes siguen. De hecho, sí. De hecho, sí. Kumita, Rodham, Kumita, Rodham, el... ¿Quién más será, Brod? ¿Quién más entró el CC de layout? Eh... No lo acuerdo, ¿eh? Genesis va a ser layout porque al final no hizo nada. Creo... ¿El Sirio? Sirio, ¿no? Sirio, 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 Sirio. Creo que sí que entró primero. Y de ahí... Creo que ya está. Porque luego... Creo que sí que entró un chaval más. Y luego no nos gustó o algo así. Ni me acuerdo, tío. Es que hace ya mucho de esto y son factores muy randoms, por así decir. Hace casi un año, Rodham, sí. Hace casi un año. Entonces, tema, empezamos eso... Agosto. Hace unos días. El CC de dramelec, la nueva preview era en diciembre. Y solo era en play, ¿vale? Desde agosto, hasta julio, agosto, hasta diciembre. ¿Tú te puedes creer que terminamos el mail un día antes? No, 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 no. El mismo puto día, cabrón. Pero espérate porque nos estamos adelantando mucho la historia. Porque me gustaría retroceder al punto en el que me dejaste sin puta parte. Hijo de puta. Que eso la gente no lo sabe. Pero a mí, este señor, este puto cabrón me dejó sin parte en Adramelec. Fue increíble. Nos peleamos por una semana, a lo mejor, por esto. Mira, te lo explico rápido, ¿vale? Yo le digo a Premium, Premium, Premium también iba a ser Light Outers. Claro, Premium estaba ahí. Claro. Hizo Memoria, claro. Yo le digo a Premium, Premium, yo voy a meter Light Outers. Y a mí el Rino no me ha dicho de coger parte. Así que yo voy a decir, no, Light Outers. Tema, meto un huevo de Light Outers y el nivel se llena. ¿Sí, no? De decoradores, ya está. De decoradores de Light Outers, ¿sabes? Premium me dice, cabrón, que he revisado la tabla y no tengo parte. ¿Dónde está mi parte? Yo quería hacer mi parte. Yo digo, tío, que tú no me has dicho nada. ¿Sabes? ¿Qué tonto? Y yo a cada vez, yo a cada vez digo, coño, era obvio que él tenía que tener una parte. Pero en ese momento dije, ¿será que no quiere? ¿Será que no quiere? Por la cara, es verdad, lo pensaba, tío. Pensaba que yo no quería parte en el nivel. Entonces, nivel que yo cojo, digo, vale, mira, podemos. No me acuerdo qué tío era, no me acuerdo, porque no me acuerdo el nombre. Pero, oiga, un tío que estaba haciendo una mierda, yo le digo, avanzo un poquito más y lo he hecho. Ese fue Light Outer que te estoy diciendo que hizo una parte que no nos gustó y lo echamos. Ese fue. Pero es que este tío me dejó sin puta parte, tío. Era el drop. Yo quería hacer el drop. Digo, David, quiero mi drop. Ah, verdad, me acuerdo. Creo que fue el amigo de Britán, que Britán metió un tío que era amigo de él. Sí. Que no hizo nada. Ese tío creo que era, no me acuerdo. Y Genesis también metió a unos cuantos amigos ahí, que no hizo nada. Sí. Cuando uno de esos, yo le dije, no tío, perdón, pero es que no sé qué, no me gusta. Fuera, ahí metí a él. Brother, la preocupación que tomaba, ¿te imaginas? No, pero su palo sí hubo que tocarla muchísimo, porque su parte era fácil, era muy fácil. No se me da bien hacer gameplay difícil, tengo que decirlo, no se me da bien hacer gameplay tan complicado. Y bueno, pero por eso mismo a día de hoy también no tengo parte, prácticamente en Adramelec. Tengo partecillas sueltas, no tengo una parte en general. Ustedes han visto la gameplay a día de hoy y probablemente penséis que es imposible. El problema es que ustedes no habéis visto la parte de Sirius un nerf. Mira, la única parte del nivel que nunca se bufeó, la única parte del nivel que nunca se bufeó es Sirius. Es Sirius. Porque Sirius hizo la parte imposible. Os voy a explicar lo que hizo Sirius. El cabrón puso Trigger Orbs en medio de su parte y Trigger Orbs que solo se les podía dar con el espacio. Con el espacio. No sabemos cómo lo hizo, porque el nivel no es dos player. No es dos player. Tú solo le podías dar a la Orbs con el espacio. Entonces era jugar con el mod, espacio. Así por la cara. Y yo no sé cómo coño él lo hizo. El tema es que quité todos esos Trigger. El Wave de Sirius era una, vamos, con pinchos entre medio y todo. El UFO estaba lleno de doble clics. Todo el nivel estaba lleno de doble clics. Todo, todo, totalmente. La única parte que yo tuve que nerfear a Dragon Black fue la de Sig. Que en el Fer no, sí, en el Fer. De Dragon Black fue Sig. Las demás todas bufeadas. Lo otro fue bufear y arreglar bugs, como en Brighton, que había un click que no, ¿sabes? Y te di una cosa, es que incluso habrá gente que diga, pues debería haber dejado lo que hizo Sirius porque era más original y a mí, yo es que un nivel original me gusta más que uno difícil. Entonces, cállate. Vete a Incer. Dios mío, el puto Sirius lo que hizo. Ese tío es un, si ustedes estáis en un nivel speed coreo, como pueden ser. Está loco, está loco. Y queréis meter, y queréis hacer lo difícil, Sirius, os lo juro, ¿eh? Ese cabrón. Está enfermo de la cabeza, no lo entiendo cómo lo hace. Pero sí, ese cabrón hizo cosas que no entendíamos ni siquiera cómo lo hizo. Pero bueno. Y estructuró todo él, o sea, súper bien ese hombre. Sí. Y fue después de terminar. Luego este hombre quiso quitarle la parte y yo le dije, David, que esta parte está bien. No, es que es un drop, vamos a quitarla, vamos a poner otra cosa mejor. Ningún creador hizo una parte mejor que Sirius. Y dijimos, se queda Sirius. Eso ya lo dije yo. Dije, se queda Sirius. Fue cuando nosotros fuimos un huevo de contratiempos. Lo primero metiendo a gente que al final no hizo nada. Muchos. Y lo siguiente es, esto sí me ha oído. La parte de Reino había que estructurarla. Y yo no quería estructurarla. Estuvimos muchísimos días buscando alguien que la estructure. Encontramos a Chingazo, creo que es Gatox, ¿vale? Que es bastante conocido. No, pero él no entró nunca. Ah, no, mentira. Fue el Ram, fue el Ram, fue el Ram. El Ram, ¿vale? Que es un tío que está bastante peleado con, no me acuerdo quién, de Dimeo. De Dimeo, de GD Twitter. Es un tío GD Twitter, ¿ya? Lo metimos y dijimos, estructura esto. Brother, días estructurando y cuando digo, pásame lo que tienes. Me pasa una mierda. Lo primero, la había nerfeado muchísimo, la parte la había nerfeado muchísimo. Y la estructuración era súper mala. Era muy mala, loco. Y yo ahí digo, ya, saca, tío, que la estructuro yo. Y a última hora yo, estructurando una parte de Reino, tuve que rehacer un trozo de gameplay que a mí no me gustaba. Todo eso, y nada, en unos días. Sí, eso fue horrible. Rodan. Mira, Rodan empezó súper bien. Rodan hizo como el 20% de su parte en un día. Pero de ahí Rodan, el 80% restante de su parte, se tardó 4 meses. 4 meses. Hostia, horrible. Rodan es el pajero más grande que yo he visto, cabrón. Te lo juro que ese hombre, no hay parte que termina rápido. Y a mí me cabraba muchísimo porque tú, mientras veías que tardaba 4 meses en hacer tu parte, sacaba un nivel entero. Y es como, tío, térmíname la puta parte que es para diciembre. Hasta que yo cogí y le dije, tío, mira, terminas esta parte o estás fuera de nivel. Se lo dijimos los dos. Se lo dijimos los dos. Sí, los dos en llamadas. Me comprometo a terminarlo, no sé qué. Y digo, mira, termina tu parte o te vas. Y eso es una mentira porque por atrás teníamos a... ¿A quién teníamos, tío? ¿Cómo se llamaba? Al tonto polla este, no lo sé. Al parecer este gilipolla, no me acuerdo de su nombre. No, no, es que es gilipolla. Que al parecer este tío quita el fan y todo y se ha vuelto súper tóxico. Me contaron. Es que es un tío que creaba bien el... Sí, es un tío que es tafting. Es tafting. Es tafting. Al parecer, por lo que me han contado, se ha vuelto muy gilipollas. No sé si será verdad o no. Y que quitar fan y todo esto, entonces no lo sé. Bueno, pues este tío lo teníamos por atrás haciendo gameplay y a Rodan a la vez. Y yo como, si el tafting termina antes... Quien termine antes. No sé quién termine antes gana. Porque el nivel hay que sacarlo. Rodan empieza a rushar su parte a tope. Nivel que tuvo que rehacer trozos y no sé qué porque estaba súper rushada. Tuvo que rehacer todo. Estaba súper rushada, cabrón. Y decimos, hazla bien. Y la hizo bien, la estructuró bien con efectos. Efectos que al final no se pusieron porque yo copié mal la parte. Pero la hizo súper guapa. La parte de RAM la hizo súper súper bien. Menos la parte del web que a mí me gustó. Porque mucha gente sí que le gustó. Y eso, básicamente. Y entonces, me pasan el nivel. Tengo el nivel... Bueno, el nivel lo unió Premium que se lo agradezco un huevo. Porque el nivel es tan difícil de un nivel. También, Premium unió el nivel. Hizo su parte de memoria muy buena, tío. Que yo aún no sé cómo vamos a decorar eso. No sé qué ambientación le podemos dar a esa mierda. Porque... Ni idea. Es terrible. Ese cabrón unió todo el nivel y le arregló todos los bugs de transiciones de portales. Todo se encargó él. Increíble todo. El efecto de caída que le hizo él. O sea, que está súper guapo. Dice yo. Se lo curró bastante. Porque en la anterioridad era una mierda. Pero en este se lo curró el cabrón. No me diste tiempo tampoco. Y ya no es eso. Es que el de Rodan fue fácil porque había como un Fate. Y puse un Fate. En el otro no lo puse. Claro. Entonces, terminamos. Tengo yo todo el nivel. Falta un día. Era como un día lo que faltaba para subir el nivel. Y el nivel estaba desbalanceado. Algunas partes aún faltaban para estructurar. Yo tenía que terminar el final. El final que él había hecho un final. Pero al menos me gustó. Yo tuve que hacer el mío. ¿Vale? Yo tengo una teoría con eso. Sí te gustó. Pero tú querías tener tu final para tener tu nombre ahí en el final. No, mira. Te explico bastante. Yo tenía la idea de que el final fuera como poquitos clics. Y ¿sabes lo que te digo? Yo no tenía la idea de que el final fuera un super hardcore ahí con cambios de velocidad. Yo tenía la idea de que el final fuera poquitos clics. Como yo lo hice. Lo difícil las duales, tío. Esas duales son... El trabajo. Yo había considerado que las duales son imposibles. Son muy difíciles. Esas duales son terribles. Esas duales son frame perfect. No frame perfect, pero... Te lo juro, esas duales, loco... Es lo más parecido a un frame perfect que hay. Junto con bugs de transición. Yo, la única parte del nivel que grabé con no clip fueron esas duales. ¿La única? Todo el nivel yo lo grabé, sí. A práctica, con el bot, sin no clip, nada. Solo bugs de transición es como mucho. Pero esas duales, todas con no clip y con el speedhack a 0, con 0, no sé qué. Porque te lo juro que era imposible jugarlas, loco. Eran tan difíciles. Yo compré mi llamada a eso, ¿eh? 11 de la noche. 11 de la noche. Yo grabando eso. Por la mañana. Ese mismo día. 12 de la noche. Le digo, ya está terminado. Coge y mételo en el vídeo y ya se le dureza. Rápido. Bueno, habría que, antes de que Hueso, porque bueno, lo digo, Hueso va a ser el decorador de esa parte. No he visto su deco, pero te puedo asegurar que es una joya lo que hace. Y ya me está diciendo que mentalmente se está preparando porque yo ya le he avisado. Y esto para cualquier decorador, que aún hay partes libres para Adra. Adramelec está off-grid. Totalmente. Claro, porque está menos abufeado. Está off-grid, pero unos niveles terribles. Es que es así. Es imposible hacer un nivel tan, tan, tan difícil sin que esté off-grid. Es imposible. Claro, es imposible. Es imposible. Porque entre hacer los píxeles tan chiquitos para que el copas, no sé qué, pues estructuras tienes que moverte a huevos, ¿sabes? Sí. En plan, yo cuando el nivel está off-grid, lo que hago es hacer todo el design, una estructura aparte que está gris, básicamente que está allá en el grid, copiar y pegarlo. Eso es lo que hago yo. Es lo suyo, sí, es lo suyo. Entonces, copias la estructura, la copias y pegas, la pones gris y decoras. Y luego en la decoración la pones otra vez. La pones ahí, eso es lo que yo hago. Es lo que hay que hacer. Entonces, también te digo, nos adelantamos mucho. Un momento. Es que corre mucho, tranquilo. No tenemos prisa. Llega, no sé qué día llega. No sé si es julio, agosto o septiembre. Le mando un mensaje a este tío. David, Adramelec tiene que salir el 3 de diciembre. No, Rino. Es que de verdad ya estás con tu mamada. Que yo no quiero que esto tenga nada que ver con lo otro. No sé qué. Nada de mierda. De repente que me cayó. Y yo le dije, David, relaja las tetas. Te explico. Quiero hacer un evento, un E3, mostrar niveles, tal. Encima un evento de tus propios niveles. No, 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 no. No se te va a ocurrir aquí. No se te va a ocurrir. Yo tenía que pasar con lo de antes. Lo que pasó es que él se hizo mucho más conocido que yo por Adramelec. Eso yo no quería que se repitiera. Por suerte, al final, no se repitió tanto. A día de hoy, el vídeo de Adramelec es el más visto de mi canal. No con tanta diferencia como el de él. El mío tiene 10.000 visitas. El de él, 60.000. 70 casi. Pero a día de hoy, es verdad que a día de hoy, por lo menos por ese momento que yo sí que fui host, a día de hoy no lo soy, pero en ese momento sí que se me reconoce como host. No como antes que él era el host. Para la gente era el host. Ya no. Claro. Por fin esta vez. Para la gente, esto pasó también, porque yo lo digo muy en broma, pero esto pasó porque a mí se me veía como host. A mí se me hablaba siempre como host. Pero esto también es, yo te lo he dicho muchas veces, porque yo siempre era el que hablaba en público del nivel. A mí me tenían como la cara pública del nivel. Porque yo hablaba del nivel, tanto en público como en privado, hablaba de gente, con gente normal del nivel. No, para Aramelec va bien, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y claro. Y a mí no se me reconocía nada. Cuando yo había hecho la mayoría del nivel. Entonces, a él le jodía, y es normal, yo lo entendía. Pero yo le decía, David, piensa en la gente que esté viendo ese evento al final, que no se espera a Aramelec, que de repente aparezca. No, no, eso son mamadas. Eso no me gusta, no sé qué. Que se anuncie, que se anuncie que está en mi canal y que la gente vaya a verlo a mi canal. Claro, él decía, porque esto fue increíble. Esta etapa fue maravillosa para mí. La cosa es que él no quería que Aramelec se presentase en un evento de mis niveles. Porque entonces la gente va a entender, ah, son sus niveles, él es el host. Yo no entendería eso, pero bueno, me da igual. El caso está en que ese señor estuvo barajándome ideas, diciendo, no, pues no pones el vídeo y lo mandas a mi canal, o lo ponemos todos a la vez. Y yo, David, no podemos hacer eso, porque tal, tal, tal. No, pues entonces no estoy de acuerdo. Entonces tal. Y no fue. Una semana antes, realmente. Una, sí, 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 dos semanas antes, noviembre, finales de noviembre, que me dijo, meta Aramelec en el E3. Y me dijo, pero quiero que la gente sepa si yo sí que soy el host, no sé qué, tal. Y así fue. Pero, una semana antes, incluso le gastamos una broma premium, que si lo estás viendo esto, te queremos muchísimo, que era que David y yo no habíamos peleado mucho por este tema. Esto fue, y no lo tienes grabado, hijo de puta, lo borraste. Claro, porque está en mi antiguo PC, creo, y no, no he grabado eso. Casi es que le gastamos una broma premium, haciéndome como que estábamos enfadados, y era todo mentira, estábamos David y yo descojonándonos, en realidad. Y el premium se lo comió entero. Eso fue muy bueno. Hablemos una cosa, cuando la aparición de Shadow Cloud, loco. Bueno, eso se tiene que comentar. Ya, déjame escribir un momentico, ya, déjame escribirlo. Tema. Estábamos nosotros. Estaba buscando curadores, y yo también, ¿no? Y viene un chaval que se llama Shadow Cloud, y nos pasa un challenge que él hizo. Yo creo que yo iba drogado, pinchado de cocaína, con marihuana hasta la cien, porque yo no sé cómo dije, hostia, me muera esta deco. Sin ofender a Shadow Cloud, pero esa deco era muy mala, brother. Era bastante mala, era así como láser. Sí. Era típica deco fea, ¿no? Y yo digo, hostia, qué guapo, mételo. Loco. Y, tal, empiezan a pasar, no sé, decos de él, ¿no? Y decos que yo no sé si iba fumado, que eso yo lo veía bonito. ¿Vale? Entonces, él se pone a crear en el nivel, y me dice, esto llevo. Loco. Y se puso a hacer la parte de Shurken primero, no se puso a hacer la mía. Cierto. Se puso a hacer la de Shurken. Como test. El CC, sí. Se lo dijimos. Y cuando manda una preview, esos pinchos, ese block design, la lava. Yo digo, bócalte, que acabamos de coger al culo peruano, te lo juro. Es de Perú, ese señor. Es de Perú, ese perú. No lo sabía. Acabamos de coger al culo peruano, literal. Y sigue creando, no sé qué, y hasta que dice, bueno, ya está súper bien eso. Elijo una parte. La tuya. Una mía. Todo un honor, cabrón. Te la doy. Se pone a crear. Y, Dios mío, si vieran lo que lleva ahora. Ese hombre es un puto genio, loco. Se vio por encima la preview. En la preview no va a que subir, se vio. Pero, la gente no lo sabe, se está cambiando entera. Se está mejorando. Se está haciendo un rebato entero. Y está quedando... No entiendo. Yo no lo entiendo. Yo, ya que se lo he dicho, yo le he dicho. Yo he hecho que lo pondría entre los top 10 mejores jugadores de video materiales. Y no sé cómo no tiene más reconocimiento. A mí me lo agradece mucho. Él me dice, perfecto, lo agradezco un huevo. Porque gracias a ti, ahora estoy en tan nivel, tan nivel, tan nivel. Está un huevo de niveles. Es porque vino su parte en Adramelec y dijeron, este hombre es la hostia. Y quien se lo agradece, somos nosotros a él. Nosotros se lo agradecemos a él. Sí, así porque es apartado. Pero ya no es eso, tío. Es una de las personas que más fidelidad han mostrado por el nivel. Han estado desde prácticamente el día uno que se empezó a hacer deco y aún sigue. Y ahí sigue, tío. Ahí sigue. Y su parte está mala, la rehace entera, tío. Y ahí sigue, tío. Y de verdad que muchísimas gracias, tío. Y también a todos los decoradores que están ahora mismo decorando. Pero sobre todo a él porque se ha mostrado fidedigno a nosotros. Y eso de verdad es de las cosas que más valoro yo. Que sea una persona fiel, que sea una persona a la que se pueda confiar. Maravilloso. De 10, de verdad. Entonces sí, la entrada de Shadow Cloud en Adramelec fue un acierto completo. Y estamos mirando a ver. Las demás decoraciones van también muy bien. Y bueno, pues más o menos la historia de Adra es esa. Llegó el E3. David me reconoció que fue gilipollas cuando dijo que no quería que Adramelec se mostrase en el E3. ¿Verdad, David? Sí. Hombre, joder. Eso sí, sí, sí. En el momento, había como... Fue el directo de él con más gente. Entonces, fue súper guapo, bro. Fue, fue. Y aparecía ahí todo el chat, todo el chat. Adramelec, no sé qué. Burradas reaccionaron en directo. ¡Hostia, que Adramelec! Apareció Souls. Apareció Souls, loco. O sea, te lo juro. Total, vamos, increíble. Apareció Souls. Qué bueno que al final sí que decidí disponerlo. Y yo creo que es la introducción a un Extreme Demo más épica que se ha hecho, tío. Que el propio Adramelec te hable a ti diciéndote, he vuelto, no sé qué. Y una pantalla, Harder Dantal, Harder Dantal, tal, tal, y saca un montón de niveles. Sí, sí. No sé, tío. ¿Cómo se llama esto? Ahora sí, lo último que pasó en Adramelec fue, eso fue el mes pasado, creo. O el antepasado. Y yo cogele a Diga Reino. Reino, tío, mira, yo estoy con el colegio, estoy súper emocionado para el idioma de trias, te doy el host. Y él, por fin, tío, no sé qué. Os lo juro que es la mejor decisión que he tomado, porque a partir de eso, ahora hay bastantes decoradores. El nivel se está haciendo bastante bien, el nivel ha ido, tal cual, en picada para arriba. Está muy bien, loco. David lo hizo muy bien con Layout. Y yo estoy seguro que si no llega a ser por el colegio o su instituto, también lo hubiese hecho muy bien en Deco, pero hemos pasado de tener dos decoradores inactivos y Shadow Cloud, o sea, tres, a tener, ¿cuántos somos? Diez ya, de los cuales la mayoría ha pasado. Antes, y a diario en Deco Progres andan pasando Deco, tío, sí, sí. Sí, entonces, muy contento de lo que ha hecho. Yo se lo seguiré diciendo para putearle. Esto tendrá que haberlo hecho antes, porque el nivel llevaba cuatro meses parado. Cuatro meses. Y a Dramelec cuatro meses de... Aparecía Sirio, mandaba un meme, así era, tío, el puto server. Sí, bueno, pero sería así siempre. Entonces... Claro, yo me acuerdo yo que veía un ping en a Dramelec y digo, hostia, han hablado. Sirio, ya se murió esto. Tío, tío, por favor. Recluté a Foreign Star y a... A Ryan. A Ryan. Grandes trabajadores que están con la endscreen de Dramelec. Muy contento con el resultado que están por ahora tomando, aunque acaban de empezar como tal. Y sí, y ya está. Ese es básicamente el momento histórico de Dramelec. Hay que hablar de otra cosa, ¿eh? De alguien que reaccionó a Dramelec y dijo que no iba a tener Raid. Sí, la verdad que sí. Hay que hablar de... Todas historias. No conmigo porque él ni me conoce, ni quién soy yo. Pero yo a este hombre sí que fui... Como los pioneros que se dio cuenta de que este hombre es un tonto. Es literal. Es un tonto. Sí, me gusta cómo me enlazan los temas, la verdad. Un 10 en eso. Vamos a hablar sobre el pajarito azul. Mi gran amigo y vecino Luis Miguel Gil. Señor guitarro. ¿Lo Gil? Vamos a hablar... Como a Nielo ha pedido. El Gil del niño. Vamos a hablar sobre él porque sí que es cierto. Souls estaba reaccionando al nivel a Dramelec, al holta Dramelec, porque aún no se había salido el niño. Y una persona al parecer un tanto famosa puso, nah, pero estos niveles son como Arturus. Jamás tendrán Raid. Sí, como By Day, By Night, como... Claro, tío, como... Había otros temas que no me acuerdo. Sí, yo tampoco. El que dijo que no, que era de miedo, tío. El Mr. Crazy Hands. Mr. Crazy Hands. Claro, no van a tener Raid nunca. Total. David, cuéntanos tu experiencia con Guitar. ¿Desde el inicio o desde ahí? Desde el inicio, tío. Desde el inicio. Yo empecé a ver que era un gilipollas a partir de que... No me acuerdo qué video. A ver, realmente... Entonces puede ser que a partir de ahí, de que vi que estaba criticando a Dalas y no sé qué. Quizás fue a partir de ahí. Ahí me empezaba, recuerdo yo, de que era un tonto. Entonces, ahí empecé a ver ciertas conductas. Empecé a ver que él se copia las miniaturas de MoviePunk y de Nexus, se copia las miniaturas de videos en Twitter, ya digo, acusando a Dalas de mierda, básicamente. Y empecé a notar que como... Y sobre todo a mí lo que me medio colmó fue el tema de la... ¿Cómo era esto, tío? Del hackeo. ¿Cómo era el hackeo? En verdad, como era... Era un hipócrita, básicamente. Te lo explico. Él coge y hackea Zodiac, ¿vale? Diciendo que a Zodiac se le ha quitado el Raid. Y Zodiac no tenía quitado el Raid Zodiac, ¿vale? Y el tema... No le ha quitado el Raid, solo que se le hizo como actualización como medio tecórica, al final se terminó arreglando. El tema es que él, inventándose que se le había quitado el Raid, se lo hackeó y ganó a su estrella. Y luego, en un vídeo más a futuro, dijo... Dijo... Yo Zodiac lo tengo completado porque este niño tenía un secret guay que podrías ni crecer el guay si tú lo has pasado en uno clip, cabrón. Ni secret guay ni que nada. Y... Básicamente en ese tema, en plan de... De la hipocresía me refería a lo siguiente. Y es que ese cabrón, de lo mismo, te mandaba a Lodez diciendo es que Lodez es más que una versión bufeada de... No sé qué. Es que Invisible Deadlocker es más que una versión invisible de un nivel. No sé qué. Era muy así, ¿no? Y luego no te mandaba un nivelazo porque es que es difícil. Era un tío que, en general, a mí me caía mal por eso. Por el tema de... Es que yo tenía una lista, brother. Es que me acuerdo de un momento, tío. Vamos a buscar esa lista que te la pasé, tío. Era lo de... Ah, verdad, y lo de... Ya me acuerdo. Eso es lo que te iba a hablar. Eso es lo que en general me caía mal de él. Era lo de tumbar canales. Ese hombre... Os lo explico, ¿vale? Persona que lo criticaba, persona que le metió un strike fraudulento. Esto lo dijo en su... En su canal de Discord. Y es que no sé si sabéis quién es... Eh... Clip. ¿Vale? Ese tío... No sé si a día de hoy sigue existiendo ese ser humano, ¿vale? No, se fue. Pero ese tío... Ese tío le hizo una... Le dijo a Guitar... Guitar, me cago en tu puta madre. Es verdad, se pasó. Me cago en tu puta madre. Es argentino. Es argentino. 20 boludos, 20 pelotudas. Me directo a decir... Stop. Play. ¿No? Tema. Que Guitar ve ese tweet y lo primero que hace en su Discord es poner... Eh... Si ese tío me sigue criticando, le meto un strike... Eh... Y le tumbo el canal, no sé qué. Y le cierro la cuenta de Twitter. Total. Que al final dice que lo terminamos hablando. Eso a mí me huele a chamusquina muy cabrón. O sea... Eh... ¿Cómo puede ser que tú te llevas tan mal con alguien que te iba a tumbar el canal en la cuenta? Y no sé qué. Y al día siguiente dices... Ya, me llevo bien ya con él. Ya no pasa nada. No me lo creo. Extorsión. Yo no sé... Yo no sé qué habrá pasado ahí, pero te lo juro, ¿eh? Y ahí vamos con el tema de la extorsión. Eh... Steven Aybro. Steven Aybro a Guitar le dijo lo que él hace, que es que se copian las miniaturas. Y cuando le dijo eso, que dijo... Eh... La originalidad... Yo me diría que se está acabando la originalidad, copiándose entre creadores, no sé qué. Y coge Guitar y dice... Steven Aybro, tú calladito, que como te pongas a hablar mierda, yo tengo mierda de ti también para hablar, no sé qué. Y yo prácticamente plan, ya te digo, le dijo... Como sigues hablando de mal, yo suelto cosas personales tú. Que asumo que se refería a lo de la chica esta de... Sí, la chica de eso. Asumo que se refería a eso, ¿ya? Muy probablemente. Eh... Entonces, él criticando eso de este hombre. Y... Y al final, pues mira lo que ha hecho, ¿no? Era un tío que extorsionaba bien cabrón, coaccionaba bien cabrón. Era un hipócrita en cuanto a mandar niveles porque se creía el puto hombre porque era moderador de mierda. No tenía ni puta idea de mandar niveles. O sea, ya se vio con Mr. Crazy Hands, con By Day, By Night, con Arturus, con todo esto. Se vio. Como el tío no tenía ni puta idea de moderar. Como la mayoría de moderadores, desgraciadamente. Sí. Y... Y era un tío que había hackeado niveles, qué cojones. Un tío que... Lo de Electrolux. ¿Te acuerdas de Electrolux que después de la fun a Guitar fue que se descubrió? Y yo lo sabía de antes ya. Os explico cómo lo sabía. Yo llegué a la deducción de que Guitar no había ajustado Electrolux por la siguiente, ¿vale? Y es que Guitar, cuando estaba actuando directo en Electrolux, era así. A ver, qué tal, no sé qué. Hostia, ¿y esta parte de quién es? ¿Este quién es? Por ejemplo, voy a inventar mi nombre. Saf Kiel, ¿vale? Que él sí lo conoce, pero voy a inventar. Saf Kiel, no sé quién es este. Y la decoración... Nobel Boy, no, no sé quién es. Pero está guapa la parte. Entonces yo decía, ¿cómo no vas a conocer a tus propios creadores? ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo coño no vas a conocer a tus propios creadores? ¿A quién ha hecho cada parte? No sé qué. Sí. Y, sobre todo, me di cuenta que no lo había ajustado en su parte. Cuando yo estaba en su parte, él llegó al drop, que es su parte. Dice, a ver cómo te he copiado mi parte. Hostia, qué guapo. Y la han cambiado y no sé qué. Saf, ¿quién y quién es este? No sé quién es. Kuluk, no me suena. Era así, todo el rato. Viendo el nivel, no sé quién es. No sé quién es, no sé quién es. Así todo el rato, ¿vale? Y al final, esto sale en un vídeo de Spidex. Después del directo, Spidex subió un vídeo hablando de polémicas y de m3. Y por nada, 10 segundos menciona. Me menciona que Poli, ¿vale? El Poggi este, ¿vale? Sí. Dijo que Guitar no se encargó una mierda del nivel. Pero lo mencionó por un segundo, dijo. Y también lo de que Guitar no ajusteo Electrolux, según el Poli, él no se encargó del nivel y todo lo hizo Safquiel. Pero bueno, esos son rumores. 10 segundos más el directo. A mí me bastaron para llegar a la deducción de que Guitar no había ajusteado una mierda. Sí. Una mierda. Y después, dos años después más o menos, fue cuando sale el Safquiel a decir que él no hizo nada. Y ya eso yo lo había descubierto de antes y se lo había puesto a Guitar. Y él también, claramente digo, esto me hizo un cabrón de arriba a abajo. Te lo digo en serio, ¿eh? Días antes de su funa, ¿vale? Días antes de su funa. Se pone a decir que es la primera victoria del nivel este de DORAMI, ¿sabes? Oh, sí, 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 sí. Y no era él. True Values of Life. Se lo había pasado un chaval antes en móvil. Dos chavales. No recuerdo si dos, pero yo recuerdo uno, ¿vale? Ese tío se lo pasó en móvil y como el móvil es un poco mierda, pues le sacó del nivel al final, como le pasó a DORAMI. Claro. Y por eso no decía 100%. Pero el pendejo ahí dice, es nivelado, subió dos años y yo he sido la única victoria. ¿Qué coño te inventas, cabrón? Es muy mentiroso. Es muy mentiroso, tío. Es un tío mentiroso, compulsivo, muy cabrón, hipócrita, un delincuente, patricante, pero de estar extorsionando a gente para que no hable mal con él. Tumbando cuentas de Twitter y canales de YouTube para que no hable mal de él. Es un tío que da asco de arriba a abajo. Así te lo digo. Y encima, súmela eso, las conversaciones con la luna esta, ¿vale? Bueno. No me jodas, cabrón. O sea, ya de antes yo estaba peleándolo a hacer un exposing, pero nunca se lo hice por eso porque él tumba canales. Tú lo haces un exposing y te tumba la cuenta y te tumba el canal y te meto un strike. ¿Y aquí entró yo? Y ahí entró el que le metió un strike a él. ¿Qué le hizo el strike a mí? Qué penoso, tío. ¿Cómo se lo gané, eh? ¿Cómo se lo gané? El vídeo de Guitar, él lo hizo. Él fue el que lo hizo. Pero gran parte de las... Todo lo hizo él. Ya lo dije. Todo eso lo dijo yo. Todo eso lo dije yo que lo subiera o no sé qué. Yo no sé cómo encontrar las capturas de Twitter de él diciendo que iba a tumbar la cuenta Clip porque eso estaba perdido, cabrón. Eso estaba súper perdido. Pero no, había un vídeo que tú pones Guitar Clip Polémica en YouTube y hay un chaval que te lo explica. Y ahí está la captura. Eso yo no lo he visto, pero ahora te digo. Ya te digo, Guitar fue un cabrón desde mucho antes de esa polémica. Y a partir de esa polémica empezó a salir mierda que es sobre Electrolux y no sé cosas que yo sabía de antes, loco. Que yo sabía de mucho antes y obviamente no las contaba porque sabía que como las contara, pum, cuenta de tu trabajo y canal de YouTube abajo. Entonces, no quería contar nada de eso, pero al final él vino, que él ya es más grande, no sé qué. Y hizo la polémica. Y ya Guitar estaba más jodido, así que Guitar metió unos strikes ahora. Era como muy dejarse peor de lo que ya está, ¿sabes? Y yo me arriesgué. Yo dije, no. Tengo que hacerlo. Por mi gente. Este tío defendió a Guitar. Este tío defendió a Guitar, me acuerdo que dijiste. Lo defendiste porque... Defendí que no se la casara. Ajá. Y al final era una mierda, cojones. No, no, no. A ver, no. Porque después, él lo defendió porque dijo que sí, que ha hecho las cosas. Con odio vamos a llegar a más odio. Lo que dijo Soul, básicamente. ¿Qué pasa? Que ahí es cuando llega Guitar y dice lo de, todo esto es falso. Claro. Cuando yo veo... Porque mirad, a ver, lo que pasó es lo siguiente. Porque muchas veces, mucha gente me lo ha hecho en cara. Me ha dicho, pero si tú lo has apoyado o tal. No, no te equivoques. Yo cuando veía que este chaval no subía nada, yo digo, este tío tiene que estar con una encima que no se la puede estar ni creyendo a él. Tiene que estar hundido. Tiene que estar destrozado. A las dos semanas vuelvo en directo. ¿Qué pasa, señores? ¿Cómo estamos? Aquí en un nuevo directo pasándome pandemonium. No sé qué tal. Le digo, ¿cómo? Diciendo que todo es falso. ¿Te acuerdas que se acabó el vídeo de la... Voy a poner una denuncia porque todo es falso. Sí. El comunicado oficial. Voy a tomar las medidas legales pertinentes por todas las calumnias e injurias que se han hecho contra mí. Por favor. Por favor. Pendejo, seguro que no te lo juro. Entonces... Llevas a un hijo de puta. Por eso mismo me decidí a hacer el vídeo de Así es Adby Styles. Porque vi que no tenía remordimiento. Si este chaval llega a aparecer y dice, Señores, lo siento, me equivoqué, estaba mal. Souls ha confirmado, confirmó en su vídeo, este tío estaba mal psicológicamente. Entonces, intentar ocultarlo ahora es una tontería. Pero yo llegaba a empatizar. Decir, tío, se ha estado mal. Ha hecho cosas que no ha querido hacer en realidad. Pero los impulsos humanos son incontrolables hasta cierto punto. Coño, pues mira, puedo empatizar con él. Lo ha hecho mal. Venga, vale. Pero que luego venga y aparezca y no se le vea mal, no. Te estás riendo de nosotros. Y por eso hice el vídeo. Por eso lo hice. No sé. Entonces... No sé, pues... A ti te insultó, hermano. ¿A ti te insultó? Ah, ¿a mí? ¿Cuándo me insultó? ¿A ti? Pues cuando le pusiste un hilo en Twitter y te citó... Ah, verdad, coño, verdad. Yo le hice... No un hilo, pero sí le... Le hice como dos tweets, básicamente, le dediqué dos tweets, diciéndole que se copia miniaturas. ¿Vale? ¿Por qué dije que se copia miniaturas? Porque Mulpan subió un vídeo que era Memories. ¿Vale? El nivel de Anima. Sí. Pues él subió ese nivel ya, que se llamaba Memories. Y la miniatura Mulpan la hizo en plan como tres cubos, cada uno con una parte. Guitar cogió ese mismo concepto, puso su cara en la esquina, puso el porcentaje arriba y puso su icono. Ya está. Eso fue lo que hizo. Un plagio. Y yo le hice... Prácticamente, vamos. Un momentito. Y yo le hice un... Yo hice un tweet diciéndole... Pero si copias miniaturas, no sé qué, no tiene nada de origen. Eso se lo puse a Nima. Ah, Nima. Enseguida se lo puse a él. Y viene Guitar Mesite diciendo... Claro, es que no es el que puso el porcentaje. No sé qué. Si puso el porcentaje, brother. O sea, no está copiado. Y además está mi cara ahí en la esquina, en mi cubo. Copiado. Y dice, pura gente... Me dijo que es como... Pura gente que no está contenta con nada. Algo así. Y me vine en las respuestas a insultar un huevo de gente. Hombre, niños, básicamente. Sí, niños. Y tú te acuerdas que yo en parodia de eso hice un vídeo... Déjame ver si te enseño. Aquí está. Este vídeo es. Vale. Este. No sé si puedes poner la captura, pero... En parodia a eso, básicamente, yo hice el vídeo de High Life. Sí. A ver si puedo copiarle a miniatura, brother. Ahí está. Uy, no sé por qué no se pone. Se envió... No. Creo que mi internet es una mierda. Nada más se va a subir. Pero sí, en plan... Este vídeo de High Life... Que eso, básicamente... Es que no se sube la puta... Nada, se sube. No sé si es mi internet, no sé. Sí, antes incluso... Te ha ido fallando, antes. Un poco. Que la miniatura... Es en plan... Así. La miniatura de guitar... Tachada, loader... Y puesto High Life 3%. Porque es que... Te digo, es un... Y me insultó en... Y cuando me baneó. Claro. De acuerdo, cuando me baneó en Facebook. Eso es a lo que yo me refería. Estaba... Estaba mandando niveles y yo le dije... Yo le dije... Un nivel buenísimo. Un nivel súper bueno. Y yo le dije... Si el nivel fuera de Crazy Man, ¿sí lo mandarías? Y entonces me dijo... ¿Me maneó? Y me dijo... Se puso así... ¿Cómo haces tú a cada rato? Unga, unga, no sé qué. El nivel no lo mandaría si fuera de Crazy Man. Y se pone acá a un nivel... Y pone un pincho... Tres pinchos y dice... Mira, qué bien creo, guitarra. Que manda mi nivel. Y se puso a hacer el pendejo, básicamente. Y la gente reyéndose en el chat, no sé qué. Y te acuerdas, se picó tanto que puso un tuit. Sí, puso un tuit con eso. Copiando mi comentario de Facebook... Y lo pegó en Twitter. ¿Sabes? Ese directo tiene que seguir. Bueno, obviamente estará ahí para buscarlo, ¿sabes? No, podemos hacerlo. Si más o menos tenemos la fecha clara... No nos tardamos más de un día. Pero eso... Me baneé de Facebook, así que... Yo me vería todos sus directos, pero, tío... Igual. Estaba bueno. Y lo mismo, cuando dijo... Ese tío... Un hipócrita de arriba abajo, muy cabrón. Cuando dijo que tú si cogías un nivel... Y le borrabas la deco... O mucha parte de la deco y te lo pasabas... No era pasar el nivel... Porque estaba pasándote como una versión más fácil. Astral Divinity. Astral Divinity y... Bootiti 3. Quitó toda la deco. Ajá, quitó toda la deco, cabrón. Hizo su Ultra Low Detail Mode él mismo. Prácticamente layout. Sí. Jodas, tío. Y se lo podía mover el ordenador, ¿eh? Se lo podía mover. Joder, si no, un A3080. Hombre. Un A3080. Se lo podía mover. Porque era David con su antiguo PC y ya se lo movía, más o menos. Menos una parte que creo que era la morada, ¿no? La única que no te movía. La de la serpiente, sí. La única que no le movía a David. David tenía unas 1.660. O sea que... Tontería la justa. Unas 1.050 tenía antes. Unas 1.050. Unas 1.050, hermano. Para que veas. Un 1.030. Ya te digo, una mierda. Y me corría. Y él dice, no, con mi A3080 y mi A9 no me corre. Porque te la polla. ¿Cómo fue tu reacción a la adiót? Cuando salió la polémica. La funa. Porque yo me acuerdo estar contigo en chat de mi servidor de Discord y no creernos lo del todo. Ah, claro. Porque las funas falsas y todo esto. Pero, en verano, yo no me acuerdo. Estoy pensando que no me acuerdo cómo fue que reaccioné. Pero, lo que sí me acuerdo es... No voy a decir alegrarme. Pero, ¿me entiendes lo que te digo? Fue como... Por fin la gente ha visto que este hombre es un retrasado mental, cabrón. Sí. Y vi que se ha hecho esa mierda rima, no sé qué. Y, vean, me alegré en el sentido de que un tío así de miserable por fin dejó Twitter. Por fin, vean, ¿sabes lo que te digo? Le estaba, pues, no cayendo la que le tenía que caer. Pero, cojones, que por fin vio la puta consecuencia de estar mamoleando. ¿Sabes lo que te digo? Y ya. Pues nada, las capturas. ¿Sabes cómo le decía eso? Que a mí no me pareció tan fuerte. Porque, ¿sabes qué pasa? Que las capturas fuertes se filtran luego. Las de él diciendo... Efectivamente. Efectivamente. Esas fueron las capturas. La de él diciendo la de catorce. Pero las de antes, que era el diseño de... Él es muy cute, no sé qué. Eso a mí no me pareció tan fuerte. Eso es como un poco incómodo, pero no es... Y lo fuerte de él diciendo a la tipa de catorce. Qué buenas tetas tienes, no sé qué. Eso se filtró luego. Y ahí fue cuando dije, este tío es un hijo de puta. Muy cabrón, cabrón. Sí. Plan delincuente de arriba y abajo. Sí, es... ¿Cómo se llama? Corrupción. Corrupción de menores. Sí. Es horrible, de verdad. Bueno, la increíble foto. La increíble, infame foto. De la piña, cabrón. Yo intento hacer que no se me noten. ¿Te acuerdas cuando un tío cogió y evaluando el tamaño del mouse? Y evaluó el tamaño de la verga. El tío vio el mouse y dijo, vale, el mouse mide tanto. Y puso tres mouse así y dijo, vale, pues el pito mide esto. O sea, tío, fue un... Fue increíble, sí, sí, lo sé, lo sé. Luego vino... Luego hay más gente que dice que no, la foto es falsa porque... Es el mismo teclado, bro, el mismo teclado, el mismo mouse. El mismo teclado, el mismo ratón. Misma iluminación. Misma mesa, tío. Vamos, que sí. Sí. Coño, hermano. Me estás contando, colega. ¿Qué puta justificación le estás...? ¿Cómo era esto, tío? Lo de... Era como una... No es como una ley, pero era algo de... Piensa en lo que es más simple y será lo más probable. La navaja de Ockham. La navaja de Ockham. O sea... ¿Sabes qué pasa, tío? Que a mí me parece fuerte eso de guitarra. Porque este hombre... Y eso lo sabía Guillester. Eso lo sabía Guillester. Y Guillester y Xhorsus, los dos lo sabían y nadie había dicho nada. Pero a mí me ha dicho... Me ha dicho Guillester porque fue... Esto me lo dijo. A ver, esto fue en 2018. Cuando le llegó a Guillester. Y claro, Guillester no sabía si eso era consentido, si no era consentido. Lo tomaron como un meme. Y lo dejaron ahí. Y ya se olvidó. Pero cuando pasó todo, Xhorsus dijo... ¡Eh! ¿Te acuerdas de 2018? Hace... Cinco años. Pues mira. Mira, cabrón. Cinco años, ¿qué hablas, coño? Bueno, perdón. Cuatro. Cuidado. Como estamos a inicios de 2022... A ver. Pero sí. Sabes que te digo, en plena de guitar, tío. Fue como... Como un Zaskal al que se tenía que buscar el Zaskal. Sí. Te lo juro. Fue como... Me hubiese gustado que... Se fuera por otra razón. Pero esto me vale. Para que la gente abra los ojos. No, tío. Y al final... A mí lo que más me gustó es que... Las cosas que yo ya sabía antes se destaparon. Sí. Lo de la coacción. Lo del Trolux. Todo eso que la gente... Que yo lo sabía y lo demás, ¿no? Eso se destapó. Tienes que estar orgulloso también de que tu mensaje ha llegado a 10.000 personas mínimo. Porque mi vídeo de Gipart tiene 10.000 visitas. Entonces, eso está de putísima madre, tío. Pero bueno. Gipart ya sabemos cómo es. Ojalá se vaya pronto. No se va a ir nunca. Pero ojalá la gente se ponga de acuerdo para echarlo pronto. Pero... Vamos a hablar de... Vamos a hablar sobre... Otra cosita. De la que está relacionada Guitart. Los moderadores. La moderación de Geometry Dash. Robtop. Y esta gente saqué un vídeo hace muy poco. Cuando lo estáis viendo. Hace una semana. Saqué un vídeo sobre... El problema con la moderación. Su lamentable trabajo. Hacen a la hora de enviar niveles. Y bueno, pues. Comenta un poquito. ¿Qué tal? Yo no tengo mucha experiencia con esto. Porque los únicos niveles míos que han sido jugados por moderadores. Es que yo tengo que ir a mi Rainbow. Sí. Pero... En si en plan yo he visto moderadores, tío. Que se me hace esforzadísimo. Porque... Hay niveles, brother. Y ya no los que he mencionado. Otros, brother, que yo conozco. ¿Vale? Son niveles muy descargados, loco. Y súper buenos. Súper crecieros. Y por pendejadas no le dan rate. Pendejadas como... Mira, por ejemplo. Sin más lejos. Tú eres un creador nuevo. No hagas ni un nivel muy fácil ni muy difícil. Porque como tú hagas... Siendo un creador nuevo. Un Normal 3 no lo van a rate nunca. Y como hagas tú como creador nuevo. Un Extreme Demo no lo van a rate nunca. Porque van a decir. Esto es muy fácil y muy aburrido. Esto es muy difícil, muy complicado. Y hasta no lo van a rate. ¿Sabes? Un nivel con una canción non. Ni si te ocurra hacerlo como un nuevo creador. Eso es lo que yo le decía a Rino. ¿Por qué tú crees que yo... Ninguno de mis niveles es con canción non? Porque... Como hicieron un nivel con una canción non sin tener estrellas. Ni en un solo punto de creador yo. Pues no le llaman a rate ni de coña. ¿Sabes? Y es estúpido simplemente. Que cada moderador tenga su propia regla para mandar niveles. Que coño. Que a Mulpan le echaron bronca por eso. Porque Mulpan enviaba niveles. Y enviaba muchos. Y muchos moderadores. Dicen tú envías pura mierda. ¿Sabes? Y enviaba pura mierda. Y enviaba niveles normales. Niveles que sí merecían rate. Y como los moderadores tenían los estándares tan altos. Tío. Que esto es un directo de partition enviando niveles. No me he de acuerdo. Es jugar bros epic. Epic si no sé qué. Y si no es epic no lo manda. Es horrible loco. Ya. Y es estúpido. La forma de moderador de Robtop es estúpida. No le puedes dar moderador a Nepesta tío. De verdad. O sea a Nepesta. Yo que le tengo. Vamos. Me encanta Nepesta. Como crearle contenido y eso. Pero es que ni a Juniper. Y mira que me encanta a Juniper. Pero no le puede dar moda a Juniper tío. Porque son gente que no tienen experiencia creando. Claro. Es lo que él dijo tío. Tienen que crear una rama. Es que juzgan. La creación de nivel en cuanto estética deberían ser los propios creadores. Porque ellos son los que saben el curro que iba a hacer cierto tipo de cosas. Cierto tipo de decoración. No otros. No jugadores de Miela que solo han jugado toda su vida. Departamentos tío. Crear departamentos. Claro. O sea. Qué cojones. Nepesta te puede jugar. Nepesta te juega un Hard 5. Sí. Y no lo mandan nunca. Da igual lo bueno que sea. Porque para que eres aburrido. Claro. Creación de varios departamentos. Que sea a lo mejor decoración. Gameplay. Decoración y calidad de gameplay. Ahora eso subdividelo. Gameplay de Demon. Gameplay de Easy a Harder. De Harder a Insane. Y ya luego. Por lo de Demon. Separa. De Easy a Hard. Y de Insane a Extreme. Tío. Es que es algo que deberían hacer. Porque es que. Es muy importante el cargo de moderación. Supuestamente. Que de Demon para arriba. Estén los Demon Slayer. Y de Demon para abajo. Estén los Stargrinders. Claro. Usando gameplay. Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí por ejemplo. Se me dio una pena. Tío. Cuando. Viprin sacó lo de. Módulate para ser moderador. Sí. Y a mí me pareció vergonzoso. Eso de esto. Te preguntaban. ¿Qué idioma sabías? A mí también. ¿Qué idioma? ¿Por qué no importa eso? ¿Qué dices tío? O sea. Voy a mandar un nivel. O sea. Voy a mandar un nivel. ¿Qué importa? Tengo que jugar. ¿Qué tan bueno o malo es un nivel? ¿Qué importa si sea inglés, español o chino? Cabrón. ¿Qué cojones? O sea. Te preguntaban. Darías. Se lo juro. Te preguntaban. No me acuerdo. O sea. Es que te digo. Te preguntaban como. No sé. Como. Del uno al. Es un montón de las preguntas. Porque tendría que buscar el texto. Pero me acuerdo que al final te decían. Aquí hay un nivel. Para decirme. ¿Tiene que ser enviado o no? Y es como. No que ustedes son los reyes de. Cada uno su opinión. ¿Cuál se supone que es la respuesta correcta ahí? ¿Sabes? Mira. Porque yo ese nivel no lo enviaría. Pero. Quizás. Un pendejo adiós te lo enviaría. Claro. Que deberían haber. Mira. Un departamento que se encargue de buscar niveles. Buscar niveles. Yo que sé. Te vas a Magic y ahí hay un nuevo. Te digo. Yo que sé. Enero. Pues en enero. Vamos a buscar niveles. Pum, pum, pum. Vas enviando a una bolsa. Ahora. Cuando llega la bolsa al departamento de moderación. Saca un nivel. Hard 4. Perfecto. Lo pasamos a Star Grinders. Playtestearlo. Juzgar gameplay. Todo lo que sea. Gameplay aceptable. Perfecto. Decoración. Departamento de decoración. Como la decoración es algo que da igual que sea Hard, Insane o Extreme Demon. Básicamente lo mismo. No varía. Porque la decoración de Aku te la puedes encontrar en un Extreme Demon o en un Easy 2 estrellas. Pues te lo pasas al departamento de decoración. Decoración. Buena. Perfecto. Se lo mandas para Rocktop. Nivel posible de Raid. Ya está. Y tienes que poner un motivo. Bueno no. Un motivo es si lo deniegas. Si deniegas esto. Un motivo y se lo informa al creador. Pero ¿sabes qué pasa a ti? Lo primero es que no creo que nadie esté con tantas ganas de estar yo. Porque el grupo de moradores está tan dispuesto para que sea. Que eso es lo primero. Y lo segundo es que a mí se me hace súper injusto la forma de morir cada día de hoy. Porque yo por ejemplo me he matado meses haciendo niveles. Ya. Haciendo niveles que al final no llega a nada ni en Descarga ni en Raid ni nada. Y más gente que se ha matado años. Sí. Haciendo niveles que no llegan a nada cabrón. No llegan a nada en Raid ni nada. Y no lo sube ni su puta madre. O que tiene un Raid que es no correspondido. Que necesitaría más. Black Flag creo que no tiene Epic. ¿Black Flag está subiendo ya? Sí. Black Flag está verificado subido y con Raid. Tiene Featured pero no Epic. No sé. El Sonic Wave Infinity también tío. Tiene Featured y no Epic. Sonic Wave Infinity. O no sé tío. Otros niveles colega. ¿Tú le darías Raid a Bootkit? El que verificó Joaquemix. Cojones si no. Si yo he defendido Bootkit a muerte tío. Joder si se lo daría. Yo igual. Pero le daría Raid y a eso yo le daría. Mínimo Featured le daría yo. Mínimo. Nivel legendario tío. Eso de que está mal optimizado es pendejada muy grande. A ti te iba bien también. A mí con mi i3 y mi 1050 a mí iba bien. Y a 60 obviamente coño. Es una 1050 que tampoco esperas mucho más. Pero con una 1051 i3 a mi Bootkit me iba a 60 full detail grabando. O sea no te quedes con mal optimizado mis huevos. Es verdad. Tu vídeo sigue público creo. O sea entonces tú me dices a mí. Ya pero es que los moderadores no estarán con la disposición de hacer eso. Pues te vas a la puta calle. Pero es que tampoco es tan difícil como tú lo panderas. Porque es una es. Más de tu ser. Más de ser una pesta ¿vale? Que es que tienes que jugar gameplay de temas difíciles ya. Es fácil. Unas 10 minutos al día. Te haces 4 prácticas. Y los pasas o los doñegas. ¿Ya está? Sí tío. Es que ya está tío. O sea. Pero que más importante David. Eres moderador de un juego. O sea. O sea. Moderador es el juego. Ya no es que estás jugando por diversión. Ahora hay un escalón más. Que es muy importante. Tienes que estar muy pero que muy. Dentro de lo que es la comunidad y tal. Y luego si las normas tienen que cambiar. Porque por supuesto esto no lo hemos dicho. Pero evidentemente. Tienen que haber unas normas básicas. Que no las hay. Claro. Tienes que haber unas normas. Porque si no cada uno hace lo que le da la gana. Claro. Y ya no solo cada uno hace lo que le da la gana. Sino cada uno deniega lo que le da la gana. Sin necesidad de decir una opinión. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la gente. Tan que van a hacer lo que le sale la gana igual. Por ejemplo. Dice el gameplay. Vamos a poner una norma de gameplay. ¿Vale? Va a poner una norma de gameplay estúpida. Con tal de darle el ejemplo. ¿Ya? Ya. El gameplay tiene que ser divertido. Ya está. Vamos a poner una norma muy general. Pero me entiendes. ¿No? Sí. Es como. Como tú dices. Para mí no es divertido. Ah. Que para mí sí es muy divertido. El gameplay es divertido. Ahora que es divertido. La deco. Por ejemplo. La deco. Que tenga una variación de deco. O que la deco se adapte al estilo del nivel. Es que. Uno te puede decir. A mí me parece muy adaptado. A lo otro. A mí no me parece que esté muy adaptado. A mí no me pega esta deco. ¿Sabes? Por eso mismo. También he dicho. Que habría que hacer una reforma entera. Quitarlos a todos. Fuera. Y uno a uno. Ir escogiendo los más aptos. Los que vayan de forma constructiva. Los que. Y los que pongan reglas normales. Tío. Que poner de reglas. No. Gameplay divertido. A Space. Le parece divertido. A Bees of Darkness. A Space. Y hay otros 28 moderadores. Que no les parece divertido. A Bees of Darkness. Ya está. ¿Quién gana? El que tiene experiencia. Y sabe jugar esos niveles. O las 28 personas. Que son importantes. Que moderan el juego. Como no hay una cosa clara. Pues que pone gameplay. Yo que sé. ¿Qué normas de gameplay pondrías? Tío. No off screen. A ver. A pesar. Nos pondría que no hayan bugs. De hercios. Y de ahí. Pondría que no hayan bugs en general. De lo que sea. Movimientos y tal. De ahí. El off screen. Y ese tipo de cosas. Tendría que ver. Quizás sí. Pero. Depende de la temática del nivel. También. Evidentemente. Porque hay niveles. Que el off screen. No lo usan mal. Sobre todo niveles de memoria. De las. De los. De los. De las primeras. Que pondrías. Sé que se puede dar a muchas. Opinions. Pero ese gameplay variado. Porque hay niveles. Por ejemplo. Sí. Mira. Memorizer es solo memoria. Memorizer es solo memoria. Por ejemplo. Pero Memorizer. Varía un huevo. En cuanto a mierdas de memoria. Y técnicas de memoria. Y no sé qué. ¿Sabes? En cambio. Por ejemplo. Arturus. Es un nivel que es. Empieza con un cubo dando saltos. Un doble wave. Un wave. Que es igual al primer doble wave. Solo que no es doble. Y una nave que es. Estrear flaying. Entonces. Entiendes. Es como que. Eso no es variar en gameplay. ¿Sabes? Ya. También hay que entender. Que Arturus viene de una época muy atrás. Y que ese era un nivel imposible. En su momento. Claro. Porque eso parece imposible. Pero no para tener rate en sí. Claro. Sí. No sé. No sé qué normas pondría. Te voy a decir una. Te voy a decir una. Sé que me vas a decir. Sé la respuesta que me vas a decir. Pero te voy a preguntar. ¿Valorarías la originalidad? A ver. Yo lo he dicho muchas veces. Para mí la originalidad es un punto extra. Pero para mí eso no juega nada en la calidad del nivel. Sabía. Que. Esto. Buenísimo. Puedes decirlo. O sea. La originalidad. Esto es lo que tú dices mucho. Estaría bien que lo dijera aquí también. Para la gente que te vea. Que la originalidad es un punto. Que no tiene por qué ser bueno. Algo original. No tiene por qué ser bueno. O sea. Todas las anunciones de Crazy Man. Y por ejemplo. Crazy Man. Es. Muy original. Pero su empleo está puto asco muchas veces. Nacho 21 es muy original. Pero el cabrón a veces se pasa. Hombre. Joder. Se pasa original. El último universo tiene cada cosa que a mí no me gusta. Y yo que. Yo que. Prácticamente me ha pasado el último universo. Fallé en el 99. Pero. Se lo he dicho. Se lo he dicho. Pero. Si en plan. Lo te digo. Para mí la originalidad. Puede cagarla mucho. Y puede hacerlo. Puede acertar algo muy bien. Porque por ejemplo. Crazy Man. Que se me ocurre algo. Ahora con el nivel de Crazy Man. Por ejemplo. De Crazy Man. Se me puede ocurrir. A ver. Por ejemplo. ¿Eh? Rearm. O no. Ese era otro. A ver. No. Rearm. Rearm. Es que. Hombre. Rearm. Sí. Por ejemplo. ¿Vale? Para poner un ejemplo con Rearm. ¿Vale? Él hizo una cosa en Rearm. Y es lo del UFO. Que iba con una ball. ¿Sabes? Sí. Que está muy guapo. Es como el UFO. Ahí tiene que acompañar cada ball. Está muy guapo. Pero esa parte. El que había jugado a Rearm. Me da la razón. Es un asco. Tío. Es un asco esa parte. Lit Fuse. Lit Fuse. Lit Fuse. A ver. Es un nivel que es bueno. ¿Sabes? Que es un nivel que es bueno. Por ejemplo. Lo de hacer un UFO. Que haga spam. Y le da nada para arriba. Se puede decir que es original. Porque no se había visto. Pero esa parte es sida, tío. Esa parte es súper mala. Es, ¿sabes? Es un gameplay super. Y ya. Y luego ya podemos hablar de. Conical Depresion. XO. Podemos entrar en el debate de XO. Conical Depresion. Mira, XO. Es el nivel que es el que quería coger. XO es un nivel súper original. ¿Vale? Pero es un nivel que no va sincronizado con la canción. Me da igual lo que me digan. No va nada sincronizado con la canción. No. No va sincronizado. Y que da asco, tío. La deco sí. Pero el gameplay no va sincronizado. La deco sí. Los efectitos y tal. Y visualmente sí va sincronizado. Claro. Pero yo he jugado XO y no va sincronizado. Visualmente sí lo va. Pero tienes que jugarlo. Es muy distinto. Es muy distinto. Y da puto asco. XO es un nivel que da puto asco jugarlo, tío. Aunque yo. A alguien que lo pueda gustar más o menos porque da asco, tío. Te diría una cosa. Yo XO sí que me lo tomaría como un layout experimental medianamente aceptable. XO sí. Yo también sí. Quizás con Raid Worthy. Porque XO, aunque la gente lo dice mucho, es más que un layout. A ver. A ver. No. No. La letra. Ponerle efectitos. Claro. Ponerle efectitos a un layout y ponerle letritas así como detallito. Lo hacía gente de antes ya. Entonces no. Vamos, sí. Mira, lo que yo le veo mucho ocurre a eso es los efectos que van al ritmo de la canción. Porque yo lo intenté hacer con Vuelve y es verdad que cuesta. Cuesta mucho. Pero. Pero se puede. Sigue siendo un layout. Sigue siendo un layout y punto, ¿sabes? Que tenga su estructuración y su efectitos y tal. Pero es layout y está. Luego la gente que dice, no, pero es que la música. Es como si la música estuviera hecha para el layout, tío. Es como cualquier nivel. Cualquier nivel bueno que se precie es lo mismo. Yo. A mí con Blade of Fiasis me pasa eso también. Claro. Y con Bloodbath y con, ¿sabes? Un montón de niveles. Que parece que la canción está chapa al nivel. Es que es una tontería. O la gente que dice, no, pero es que es el significado que tiene detrás el nivel por la canción. No. La canción y el nivel no tienen nada que ver. O sea, va sincronizada y tal. Pero digo, la letra de la canción y el nivel no tienen nada que ver. Una cosa que, por ejemplo, si tendría similitud en este estilo de niveles, lo siento. Y tú lo sabes. Lo siento yo creo que es más... No sé si más Rayworthy, pero sí... Por efectos no. Por efectillos no. Pero es que tengo un significado más allá de la canción. No sé si más Rayworthy porque ya estaba para hacerlo. Claro. Y sigue más la copa. O sea, otro nivel de Clissieman. El Conical Depression. Conical Depression es parte de los niveles más originales que he visto. Pero coño, es una mierda, tío. Es una mierda. Estereo Madness. Empieza en el suelo con un Wave Mini invertido. Horrible, brother. Es una mierda de nivel tan malo, brother. Sí, hasta el shit y Conical Depression tiene más deco que el Conical Depression. Le hicieron a propósito. Literalmente. Le hicieron a propósito. Enepesta la he enviado. ¿Fue ese el que envió Enepesta? Hostia, qué bueno, tío. Sí, Cicónica Depression. Qué bueno, tío. Que Robtop apareció en su chat diciendo de... Sí, claro. Pero... Eso fue. Sí. Luego, de decoración... De decoración, ¿qué normas pondría básicas? De decoración... Yo tengo pensado que para la decoración se creen otros subdepartamentos de otras actualizaciones. Porque aunque la 1.9 nos queda muy lejos, hay niveles que salen ambientados en la 1.9, que no son 1.9 como tal, pero están ambientados, que son bonitos y está bien tenerlos. Un ejemplo es Shiryu, que aún no ha salido, pero saldrá. O Bebe Circles. Sí, yo a mí no me gusta, Shiryu. Pero no has visto el nivel decorado como tal, la decoración que hay por ahora, yo sí. Vale, pero... ¿Cómo se llama esto? De decoración quizás lo primero es que pego con la canción. Eso es lo primero. Sí, la ambientación. Porque si no pego con la canción... O sea, no puedes poner la canción de esa Cupen Circles y una deco... No glow ya, pero... Coño, imagínate como es la deco de... Glass Processing, ¿sabes lo que te digo? Sí. No pego, ¿sabes? Lo primero es que pego más o menos con la canción, que esa es como la ambientación que da la canción, ¿sabes? Porque ahí lo siguiente es... Es que no sabes lo que hay que decirte, porque es que en general quizás... Yo te diría que sea una decoración que pueda variar, que no sea siempre lo mismo, no sea siempre el mismo Block Design, y que entre transiciones, que haya distintos estilos un poquito, y que haya buenas transiciones entre los estilos. Por ejemplo, quizás no entre estilos, pero si hay dos partes que sean modernos, si hay dos partes que sean modernos, que hay una buena transición entre cada una de las partes, para que no sea molesto. Y luego ya, pues, en el departamento de Playtest, pues no hay mucho que poner, simplemente juega y adelante. Ya, o sea, pero... No sé, tan así, de qué más me puedo hablar de... No sé. ¿Qué nos queda, David, por hablar? ¿Cómo que? ¿Qué? Si se me ocurre así algo, pues se me podría ocurrir... Podemos hablar un poquito, muy poquito, por encima, la cámara oculta, creo que es algo que podemos hablar perfectamente. Y de David Sterne. Y de David Sterne. Y de David Sterne un poco. Bueno, a ver... Un poco también. Sí. Vamos a empezar con David Sterne. Vamos a empezar con David Sterne. A ver, ¿qué pasa con David Sterne? A ver, ¿qué quieres? David Sterne empezó... Él me dijo, para que el E3 es un nivel, que lo hagamos tú y yo y que cada segundo lo hagamos cambiando. Sí. Ese no fue un foragazo. Así es lo digo, ¿eh? Fue un puto foragazo de David Sterne. Porque empezó siendo con la canción esta de... ¿Cómo se llamaba? Claro, sí. La de F667S. Sí. Fue horrible ese puto. No estaba nada estructurado. Hacíamos... En un mes teníamos tres partes. Horrible. Por tu culpa. No. Hay que decirlo. Hasta que un día me dice... Hasta que un día me dice... Hay que cambiar esto, hay que coger otra canción, no sé qué. Y cogemos la de Perigine, que es la de... La de Epsilon. Sí. Cogemos esa canción y ahí empezó a crear. Y ya el primer resultado a mí me encantó, el drop, todo me encantó. Se me hizo brutal loco. Y sigue andando e ir rushando, como no, siempre sin estructurar nada. Cabrón, cabrón, cabrón. Estábamos a finales de noviembre. No daba tiempo. No. No daba tiempo. Y tú sabes que yo con las fechas soy muy ahogado. No, hasta... Hasta por mí me lo dijo. Mis partes son geniales. Porque tú tienes una situación. Te digo una cosa. Tú hiciste partes muy difíciles. Muy difíciles. Sí. Es unísimo. Es unísimo. Aunque sea como el galeado, hay que sacarlo. No, ese nivel sí que se va a decorar. Pero ese nivel, tío, yo quería que fuese Easy Demon. Y lo es. Y lo es. Cómeme la polla, chaval. Yo lo hice Easy Demon con mucho medio. Cabrón, con un floating cubo, con los pinchos así. Tú me dices que es un Easy Demon. Tú no has visto un Easy Demon. Tú llevas mucho tiempo fuera de la comunidad. Tú no sabes cómo son los Easy Demon de ahora, ¿no? No sé. No sé. Sí. Un Easy Demon no es. Te lo digo. Mis partes las voy a reemplazar todas. Todas, seguramente. Porque, de verdad, yo con la fecha, David lo puede confirmar. Soy súper ahogado. Me matan. Me pueden, tío. Y más o menos con razón. Pero, ¿me entiendes? O sea, es como algo para el otro. Hay que hacerlo ya. Ya, hay que hacerlo ya. Me raya mucho. Incluso para el podcast este se lo estuve diciendo. ¿Verdad? Realmente es un podcast que se puede grabar un día y al siguiente subirlo. Pero hay que grabarlo dos meses antes. Cierto. Me pasa, tío. No entiendo por qué, pero me pasa. Ya está. Bueno. Y luego la cámara oculta. La cámara oculta. La cámara oculta. ¿Qué podemos decir de la cámara oculta, David? La cámara oculta fue... Soy yo, te imaginas. Comentamos la teoría que tenemos. A ver. Hombre, esto no creo que Pelu llegue hasta aquí. Pero igual lo voy a... Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Sí. Deja, esto es lo que... Básicamente, hay un fan. Por así decir, alguien quiere sus videos y tal. Y se habla con él, que se llama Pelu. ¿Ya? Este hombre quería descifrar el secreto que él tiene, ¿vale? El de los niveles de 200 y vuelve, ¿ok? Sí. ¿Qué pasa? Es que tengo miedo de hablarlo más, porque bueno. ¿Qué pasa? Que se puso a descifrarlo y un tal trolo gamer o trolo head o algo así, le hizo una broma poniéndole como la IP. ¿Te acuerdas? Sí. Y él se asustó pensando que lo habían doxeado de verdad y se fue. Dejó de hacer videos. Sí. ¿Qué pasa? Que un mes, dos meses después, aparece un gano llamado La Cámara Oculta. ¿Ya? Todos pensamos que... Se une al Discord llamado LCO. Así se llamaba. Se une al Discord y él le estaba diciendo, ¿qué pasa, La Cámara Oculta? No sé qué. Y mando un video. Ese momento, loco, cabrón. Ese momento, la piel de gallina, tío. Yo estaba en el metro de Granada y yendo para mi casa digo, ay, mira, se une un chaval aquí, LCO. La única persona que he saludado yo en Discord cuando se ha unido. La única, tío. De repente pasa un video y llega, vuelve en cámara lenta y de repente hacía, que nunca he tirado. Y empezaba a laguearse todo, cabrón. Y tenía un modo de captura y un código humor que se hizo esa al final. Y yo te lo juro, era la piel de gallina, cabrón. Sí, sí. En ese momento no sabíamos nada de código. Sabíamos que uno era muy... Perdón, binario, era. Sí. Y el otro ni puta idea, porque no sabíamos nada de código. No sabíamos que era César. Yo sabía que era César, pero no sabía que se llamaba César. Hombre, sí, claro. Y ahí creo que te... No, creo que te pudiste ahí mismo en directo o fue en el canal de Discord. No, eso fue ya en Discord. En directo empecé ya cuando fueron más complicadas las cosas. Ya, a ver, el siguiente vídeo. No me acuerdo... Es que tendría que ir al canal de este hombre, tío. Sí, tampoco en plan... Es más o menos como un resumen de la cámara oculta. Tampoco hay que... Estoy subiendo vídeos, no sé qué. Y ahí fue cuando se ponen directo en Twitch. En ese momento lo streameamos en Twitch, no en YouTube. Se ponen directo en Twitch y ahí fue cuando empezamos a sospechar Salamín, tío. Porque vídeo que se subía, vídeo que Salamín decía ¡Esto es talcótico! Y así, y dice esto. Brother, y es como, ¿cómo? ¿Cómo tan rápido? ¿Sabes lo que te digo? Y lo descifraba enseguida. Todo lo descifraba enseguida. Y eso pasaban todo el rato que era así de ¡Esto es talcótico, esto es talcótico, esto es talcótico! Y yo dije, Salamín, brother, Salamín. Porque lo descifra súper rápido. Y la otra sospecha es que era yo. Porque, no sé por qué esta gente, no sé si es subnormal o algo, pero decían que era yo porque la cámara oculta me dedicó un vídeo. Eso no tiene sentido. O sea, decir que la cámara oculta me dedicó un vídeo y que por eso soy yo, no tiene sentido. Pero decían que era yo. ¿Ya? Hasta que la cámara oculta de repente... Uno de sus últimos vídeos, ¿eh? O parecía que se iba a acabar todo. Sube un vídeo como de Instagram poniendo un código al final que eran como cruces y no sé qué. Siguiente vídeo. Adiós. Dice que tengo ansiedad, estrés, no sé qué. La gente no está motivada. No tengo códigos. Y dice, ya no puedo continuar. Y decía, muchas gracias a todos, no sé qué. Se fue y al final, en el frame último. O sea, 31 de marzo de 2022. Eso lo descubrí yo. Lo descubrí este último frame. No volvió. No volvió el 31 de marzo. No. Pero en mayo, él hace un vídeo diciendo la cámara oculta y empieza a mencionar toda la cámara oculta, no sé qué. Bueno, ese mismo día te comentó, ¿no? Ese mismo día, Leroz puso la cámara oculta a Gekitene y le puso la cámara oculta. No. No. Y entonces eso, ¿no? Una semana después subí un vídeo, brother. Un vídeo que era muy vacío. Es verdad que no tenía muchas cosas. Pero a mí se me hizo un punto épico. Te lo juro que los primeros... Antes de que se subiera el vídeo, yo tenía loco. Estaba temblando. Los primeros 10 minutos. Estaba temblando, loco. El primero primero que subió. El primero primero que habló, sí. Sí. Yo ya sabía... A mí ya me había contado incluso porque yo había hablado con la cámara oculta, ¿sabes? A mí me dijo el primer vídeo... No, y de hecho eso lo dije yo. Digo, el primer vídeo, tómatelo como que has vuelto. Pon algo así. Una tontería, pero has vuelto. Y ya el siguiente... Ya el siguiente dale caña. Y es lo que hizo. Y yo caña. Y joder, el siguiente vídeo. El primer vídeo, me acuerdo perfectamente, que la gente se rió porque puso la risa de Sonic. De Sonic y Xessy. Como... Buah, no saben con quién se están metiendo. No tienen ni puta idea de lo que va a suceder ahora. La gente se rió. Y es verdad que no decía mucho el vídeo, ¿eh? Decía como... No, no decía casi nada, pero bueno. No decía casi nada, realmente, ¿eh? Y ahí vuelve con el siguiente vídeo, que era el de... No, bueno. Siguiente vídeo... Sí, bueno. Le han hecho un highlight. Está en el canal de un poco de GXerne, el canal de Rofu, que se ha hecho un canal... Mi antiguo editor ahora se ha hecho ese canal. Muy buen vídeo, de verdad. Me lo he visto entero. Ahí está resumido el directo. Pero ese directo fue el directo que tú estuviste aquí. Y tú viste... Abre directo. Y tú jugabas al GTA, ¿no? Sí, yo estaba jugando al GTA con el coche, buscando los puntos rojos del mapa para pegarme tiros con mafias, tío. Y de repente... Minimizo... Minimizo el GTA y dos mensajes de la cámara oculta. Abre directo. Ocho y media. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un momento? ¿Qué? Y te abre fácil loco. Y el vídeo era en plan poniendo como cosas grecas con flashes de por medio y había un código abajo que es algo de polibio. Había de todo, tío. Sí, sí. A ver, esto no ha terminado, ¿eh? No sé cuándo volverá a subir vídeo, pero esto no ha terminado. Esto va a seguir. Todavía hace falta resolución 2. Aún lo estoy esperando con ganas. Resolución 2, cabrón. Resolución 2. Resolución 1, que fue resoluzado 1. No creo que muchos hayan llegado hasta aquí, pero los que han llegado, ¿vale? Joder, tío. Porque al final la tiene mi puto podcast, colega. ¿Qué te vas a ver, hermano? No, pero es porque soy yo. Es porque yo no soy nada interesante en sí. Joder, eres mi mejor amigo, tío. En serio, hombre. Mira. Los que han llegado hasta aquí, vayan al canal de Rino y por lo menos los últimos directos que hizo, no los de Twitch, porque eso ni sé dónde estarán, pero los últimos vídeos que hizo de la cámara oculta, los últimos directos, no duran mucho. Como mucho es, 30, 40 minutos de investigación. Véanse, los locos. O sea, links de mediafire, todo, brother. Todo bien currado, cabrón. Aunque el último está privado. ¿Por qué? Por cosas. Ah, verdad. Bueno, pues vean, ya sea el resumen de un poco de GX Terne. Sí, el resumen de un poco de GX Terne que estará en descripción seguramente. También ese canal va a estar en descripción a partir de ahora siempre. Es muy bueno. Y por favor, miraos la gente, el lore de la cámara oculta, porque os va a gustar mucho. O sea, es... Si quieren descifren las cosas, porque está difícil, ¿eh? No, y no se falta ni que las descifren. Esperáis a que lo hagamos nosotros y os va a gustar. Es que la experiencia... Tío, cuando subió el vídeo y de repente apareció la imagen de tú y yo juntos, que pegué un bote de... ¿Cuánto tiempo llevo esperando yo esto, tío? ¿Cuánto tiempo? Apareció eso y tú te empezaste a reír, loco, la misma reflexión. Te empezaste a reír así como con nervios, lo mismo, porque piel de gallina con ese cabrón. ¿Contámos la teoría que tenemos? Vamos a contar la teoría que tenemos. ¿Por qué no? Es una pequeña teoría que hemos hecho. Aún no estamos seguros de quién es la cámara oculta, porque estamos casi 100% seguros de quién es Entity 302, que es el compañero de la cámara oculta. Entity 302 es una persona, un ser, una entidad, que ha estado hablando mucho con la cámara oculta y es como su amiguito, no sé. Y según fechas y según cosas que ha ido haciendo y ha ido mencionando y tal, podemos medianamente pensar que la que Entity 312 es Pelu. Ahora seguramente Pelu, que lo esté viendo, dirá no, no sé qué, tal, por varias cosas. O dirá, a mí lo han pillado. O dirá, a mí lo han pillado. Tenemos ese cierto pensamiento por cosas de horarios. Al parecer Pelu, bueno, no, perdón, al parecer Entity 312 habla como, bueno, es que ha hablado con David, sobre todo conmigo no ha hablado, como muy con acento de España. También Pelu hizo cierta investigación antes que luego salió en vídeos de la cámara oculta y eso me pareció sospechoso y las fechas coinciden. Pelu aprovechó la vuelta de la cámara oculta para volver él. Claro, ayudando a la cámara oculta, pero no como protagonista, como personaje secundario. La principal sospecha que tenemos es porque Pelu era el único que seguía registrarlo en Instagram y por ende el único que podía hacer sus historias. Y lo que sale en uno de los vídeos de la cámara oculta son las historias de Instagram y Pelu es el único que seguía registrarlo en Instagram. Y yo por aquel entonces tenía el Instagram privado. No era el único, había otros más, creo que Mowgli también me seguía, pero... Pero Mowgli está exaltado porque somos como... Sí. Entonces, no lo sé, no lo tenemos confirmado al 100%, pero es la teoría que tenemos. A lo mejor estamos equivocados, ya lo veremos, no lo sé. O sea, realmente es más extenso el porqué es el, no solo por el motivo. Sí, pero no lo podemos contar. Es más motivo de horarios, de horarios, de acentos, claro, por muchas cosas básicamente, ¿no? Y... Y al final, ¿cómo se llama esto? Y la cámara que no estamos seguros de quién es, tenemos una sospecha de alguien por el tema de horarios, por el tema de horarios también lo mismo, podemos tener una idea de quién es, pero no estamos seguros porque de momento lo que sabemos nosotros es que la cámara que es comunicador y entre 3002 es que... Informante, es informante, completamente. O sea, es que lo tienen muy bien organizado. Lo tienen que tener muy bien organizado. No sé qué relación tendrán, no sé si se llamarán o serán gallolas los dos juntitos, pero no sé, o sea, hacen un trabajo de 10 entre ellos dos. Increíble. Puede ser. Y bueno... Ya he descubierto la verdad de mi trayectoria en general que... Por cierto, bueno, cuando digas que ya habré subido videos porque ya tengo varios videos grabados que pienso subir, no sé si va a salir cuando se dé mucho, pero sí, en plan, ya tengo varios videos grabados que quiero subir y eso. Así que probablemente volveré a YouTube. Bien. Guay, guay. A ver si más o menos. Luego yo quería preguntarte, David, a ti sobre todo, Sí. ¿Qué opinas de mis proyectos? No de mis niveles, de mis proyectos. De un proyecto, el gran proyecto te refieres, Bueno, el gran proyecto, Amongdash 2022, que se hará por ahí por julio, más o menos. ¿Pero es mi sábado de X? Sí, la gente lo sabe ya. Que pesa con Cospower, está del puto servidor, tío. Amongdash 2022, el E3 que hice el año pasado. ¿Qué opinas sobre yo como persona que hace proyectos? Este tío me hace más alguien muy ambicioso, pero eso es el problema del tío. Tiene dos cosas. Lo primero es lo ambicioso que es, porque lo mismo le trae buenas cosas, como los proyectos que hace, que le salen bastante bien, pero al mismo le trae decepciones, como que no logré terminar tal cosa, no logré hacer tal cosa, que al final termina el programa de X o mal, por eso. El E3, el E3 se me hizo la O. O sea, yo me vi todo el directo, brother, todo el directo del E3, me lo vi entero, todos los niveles, la osea, la prestación de cada uno es súper bueno, cómo presentó, el que se pasó que era el tema ahí, tío. Super guay, tío. ¿Cómo apareció Tramelec? Yo no había visto cómo aparecía Tramelec, lo vi ahí mismo, brother, y súper épico, todo, no, no, estuvo del 10 ese puto evento, brother. Y sobre el gran proyecto, yo no voy a hacer mucho sobre un proyecto, solo tengo que hacer una cosa, y es que a mí me parece algo muy arriesgado. Me parece muy arriesgado porque puede salir más muchas cosas, en mi opinión, no debería hacerlo como él lo va a hacer, pero le puede salir más muchas cosas. Que por cierto, ya está el estreno disponible, se hizo hace dos días, aquí tú y yo, bueno, es que estamos en el pasado, pero esto se publica en el futuro, entonces el día 24 he publicado ya el estreno de el gran proyecto, la gran revelación, activad la notificación porque el día 3 de julio se sabe todo. Y prometo no decepcionar, solo puedo decir eso. Y bueno, ¿qué más proyectos? Bueno, tengo la Monkdash, pero eso no está tal, luego está Pogdash, también, como la Monkdash. Bueno, si ves, el Pogdash, está bien, no sé yo. No, el único que he visto es el de Premiere y el de Guilleaster, o sea, no he visto más. Te recomiendo ver más, tío, el de DAP está muy bien, el de Extreme Dash está muy, muy interesante, tío, porque hablamos de ¿Es uno con Bertier? Bertier fue el primero, el primero que traje. Y va a traer Guilleaster primero, pero al final no, al final tuve que traer a Bertier. Y el Guilleaster no esperaba que resuelven a hacerse en absoluto, loco. Es que cabrón. No esperaba en absoluto que acepte el Guilleaster, loco. Pero, pues sí. Ya veremos quién viene, tío, más adelante. Y yo sin proyecto y sin nada, cabrón. Te dejo que yo... No te preocupes, que tú estás dentro del gran proyecto, en verdad. Ya veremos. Pero, bueno, yo qué sé, ¿qué más cosas me quieres contar? Tiene que haber algo, tío. Tiene que haber algo que no estemos saltando. Yo siento eso también, para no sé qué más. Tiene que haber algo. ¿Qué reacción tuviste cuando viste Kirotem, tío, en el E3? Que me lo había pasado. Que de verdad había sido el first. Ya, yo había pensado que te lo habías hackeado, cabrón. Y ayer que te lo habías pasado, de verdad. Pues fue el, qué sé yo, en plan, muy guapo, tío, qué sé yo. Me gustó que, porque fíjense que se pasara un nivel mío. Nadie se pasa a mis niveles. También que se presentan en el E3. Mis niveles tienen el triple descargas que los de él y nadie se lo ha pasado. Muy cierto. Es una pena, en verdad. Es una pena. Vale, es muy fecha. Si es que ya estamos dando el burón. Si es que nos dejamos ahí porque no se... Yo qué sé, es que te puedo decir preguntas de la verdad un poco tontas. Por ejemplo, yo qué sé, dime tres niveles míos favoritos y tres niveles míos que odies. Que no... Que odie ninguno. Que odie ninguno. No, pero yo qué sé, incluso antiguo. Por ejemplo, es que también te faltan ver niveles míos, tío, porque mi nombre Reboot no lo has visto seguramente. En el E3 lo vi, ¿no? No, en el E3 salió mi nombre como para presentar el E3 como niveles que he hecho en el año, en todo el año. Pero mi nombre Reboot lo estrené este año. Pues mi nombre me parece malísimo. A mí me parece... A ver, a mí también. Pero el Reboot lo único que me falta toquetar es la duale porque está con un poco XD. Es que así, odiar ninguno, ¿no? Solo este. A mí me ha gustado mucho mi nombre. Y ya está. Por lo demás, niveles que te gusten mucho míos de que ya hayan salido. Yubanes. Yubanes. Me gusta muchísimo Yubanes. Me gusta mucho también... Sí. Yo diría que Yubanes y Vuelve son top. Y lo siento... ¿Te gusta más Vuelve que lo siento? Sí. ¿Sí? Sí. Hostias. A mí me gusta más. En cuanto a efectos y tal, me gusta más. Sí, sí. Bueno, sí. A mí me gusta más Lo Siento por ser el primero y ya está. Y porque... Joder. El pre-drop de Vuelve es un infierno, tío. El pre-drop de Vuelve es un infierno. Viste First Víctor. De Vuelve. De Lo Siento no, me ganó un... La verdad es que pensábamos que era gringo. Sí, y es un Demon Slayer español que subió el vídeo de Lo Siento a su canal. Y yo, hostia, tío, qué guapo. Pero bueno... Vuelve a subir como tres meses más tarde. Sí. Pero bueno, David, dos horas y cuarenta y tres, tío. Me da pena que no sean tres horas. Creo que es el podcast más largo que he hecho. Estaba claro que iba a ser este. Me da pena, tío, que no sean tres horas, de verdad. Porque tú y yo podemos quedarnos hablando. Anda, que no hemos tenido tú y yo llamadas de ocho horas perfectamente hablando. ¿Sabes qué pasa? Hay cosas que yo creo que se hubieran podido comentar pero daban para poquito como... Deception Dive, tal que te digo. ¿Verdad? Tú esto de Deception Dive, Zodiac, ¿te acuerdas cuando te dijeron que lo que te estabas pasando de Zodiac eran las partes más fáciles? Ya las más difíciles, ¿verdad? Las más difíciles. Hostia, tío. Deception Dive, no te voy a pasar a Deception Dive. Lo digo aquí, me voy a pasar a Deception Dive. No sé cuándo, pero sí. Bueno, ahora que estamos tú y yo aquí, te tengo que decir que yo gané la puta apuesta. Ah, ¿verdad? Y tienes que hacer algo, ¿no? Tienes que hacer... Tienes que terminar un nivel. Ah. Ah. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Sí, sí. ¿Y sabes cuál te dije? Oiga... Si no me equivoco, que era la secuela de cierto nivel, ¿no? Era Kenshin. ¿O no? Sí, la secuela de Kiyotem. Kenshin. Así que, bueno, pues ya te lo dije. Luego, también es verdad, quería hablar contigo sobre las bromas que yo te he hecho en algún momento, porque yo soy muy bromista, yo soy muy cabrón, y con este tío, ¿te acuerdas el día que yo te puse en una llamada y te dije, David, ¿me vas a contar lo que estás hablando tú de mí a mi espalda la gente? ¿Te acuerdas de ese día, tío? Mira, ese día, ese día, yo estaba asustado, porque ese creo que fue el mismo día que yo le dije, pero, XR no tiene parte, no ha elegido parte. Entonces, yo pensé que había sido por eso, loco. Pues... Yo dije, cabrón, la puta, loco, que coño, la ha picado tanto, no sé qué, y me dijo que no, que no iba a hablar más, no sé qué. Te lo creíste, tío, muy fuerte, además, te lo creíste. Y una vez, una vez en que se me escapó una risa y tú me escuchaste. Y tú dijiste que ibas a subir esa broma, cabrón, tú dijiste que ibas a subir esa broma y yo te he asustado. No, pero al final no lo dices. La tengo grabada, eso sí, te lo aseguro, la tengo grabada. Pero ya está. Y luego también hubo otro día que, esto fue nada, cinco segundos de broma, que me llamaste y yo te decía, David, venga, que quiero hablar contigo de una cosa. Me llamaste para una... Yo qué sé, para qué quería hablar contigo. Me dijiste, a ver, qué pasa, no sé qué. Y yo te he preocupado, David, que no puedo entrar a mi cuenta. ¿No puedo entrar a mi cuenta? No me acuerdo de eso. Sí, que tú justo habías entrado a mi cuenta para enseñárselo a Premium, que sí tenías mi cuenta. Luego te habías salido y al día siguiente te llamo yo diciéndote que no puedo entrar en mi cuenta. Y tú, ¿tú preocupado? Eso duró quince segundos. Pero luego te dije, nada, te estoy vacilando y tú dijiste, hijo de puta, que me había asustado que el otro día entré a tu cuenta de verdad. El que sí me jodió fue, ya te digo, el de que ya no, el que te habías cabreado porque te habían dicho no me acuerdo que de mí. Eso sí, eso me cague cabrón, bro. Eso me cague cabrón. Eso fue muy bueno, pero si te cagaste es porque has estado hablando mierda de mí. ¿No? Quien nada debe, nada teme. Lo decía un señor rubio muy famoso. ¿Dalas? Sí. Ah, ¿Dalas? Sí, lo decía por el tema de las denuncias falsas y esas cosas. Pero bueno, bueno, ¿Qué más, tío? Ya está, ¿no? Es que sí, no hay nada más, tío. No hay nada más, tío. No, no hay motivo para alargar esto. David, Pogdas 10, una persona importante, un número importante, el número 10, tío, el top 10 Pogdas. 10, la edad cuando he salido de Cuba. Es cuando saliste de Cuba, ¿has visto? Si ya empezamos a emparejar cosas y no volvemos a Hexterne. Nada, tío, placer tenerte aquí, de verdad. Mucha gente me preguntó ¿Por qué no viene Davich? ¿Por qué no? Digo, tranquilo, tenéis mucha prisa, porque te vas a durar mucho y yo quiero reservar... En verdad, porque estaba enfadado contigo esos días, entonces no te quería dar. Pero, ¿Te imaginas? ¿Has visto? ¿Has visto en serio, hijo puta? ¿Has visto? Todo lo que te digo de broma suena en serio. Por eso muchas de las discusiones que hemos tenido. Bueno, es verdad, una cosa, los bardeos de Twitter, que quizás haya que ponerlo en claro porque hay gente que me ve que me ve en Twitter. Lo que hacemos el y yo en Twitter de bardeando es de broma. ¿Es de broma? Pues a ver, en parte siempre no. ¿Por qué? Porque los insultos sí que son de broma, pero las opiniones son de verdad. Pero hay cosas incluso que te equivocas, cabrón. Cuando lo digo Power, ¿Cómo lo digo Power? Que me dijiste, no, ni le has preguntado. Y yo digo, puto chango, tengo su puto MD abierto diciéndome que le parece bien. La primera vez que yo y la palabra Sudaka fue salir de la boca de estos hombres. Y yo pensé, y yo pensé que Sudaka era en plan típico monje budista que vive en la nada. Yo pensé que eso era Sudaka, cabrón. De hecho, lo tengo agregado en el WhatsApp como Sudaka, bicho, o sea. Y yo como conquistador, Rino. ¿Tu madre sabe que has hablado conmigo alguna vez? Coño, si no, cabrón. Yo me acuerdo que ella hace un año me decía, ¿Quién es ese? ¿Qué edad tiene? ¿De dónde es? Imagínate yo decirle a mi madre, yo con 14 años, decirle, tiene 17. Hombre, me va a ir preocupada, ¿sabes? ¿Le caigo bien? Mi madre piensa que todos los amigos que tengo por internet no son amigos de verdad. Así que en general no les cae ni bien ni mal. Hombre, a ver, tampoco le tengo que caer muy bien de las barbaridades que he dicho sobre ella. Claro, claro. Es que esa es otra. Hostia, tío. Me hace gracia también lo que dice mucho por Twitter de gente funando a personas porque están juntas teniendo meses de diferencia y luego tú y yo que llevamos hablando desde que tú tienes 14 años y 17. Empezamos a hablar en serio desde que yo tenía 14 pero 13, cabrón. 13. Imagínate, tío. Gracias a Dios ya eres legal, tienes 16 años y ya no me pueden decir nada. Entonces, estoy exento de ley. Pero eso, por cierto, tío, a ver si dejas de poner cosas raras en tu cuenta de Twitter, tío, que ya la gente te va a ver y va a pensar que eres un tío raro, tío. Mira, te tengo que, te voy a dejar de conocer a ti, me alegro de que hayas hecho eso, tío, porque iban a hablar de seguidores. Tío, pasé a tener 24 seguidores a tener 51. Sigue, sigue, es verdad, eso. Pueda, tío, retuitando fotos de Windy Gil. Retuitando fotos de Windy Gil y bueno, solo quería coger con Reina. Uy, esto, porque muchas veces veo la mierda que ponen en Team Medu y lo copio y lo pego en tu cuenta. En Team Medu es para en cada mierda, loco. Team Medu es meter... Requisito para ser novia. Team Medu es te metes y tu coeficiente intelectual baja, tío, es increíble. Baja. Baja, automáticamente. Yo no solo en el chat me quedan las llamadas de ese puto grupo. No me he metido en una llamada en mi vida por seguridad mental. Pero bueno. No, dime, dime. No, no, que te le hagan funcionar el culo para que haya llamadas, pero bueno. Ah, sí, también, sí. Pero bueno, tío, no podemos alargar más esto, David, me encantaría, te lo juro. No podemos, tío, no hay más tema. No hay... No hay nada, eh. Despide. Adiós a todos y... David en YouTube, vale, que tenemos 300 subs y... David en YouTube, David en Twitter, también es GX3, pero es su cuenta secundaria, eh, sí, David barra baja David, David en Instagram, que sube muchas cosas, si, si tiene mentiras, o está mintiendo, si yo lo sigo. Y ya está, señores, ha sido un placer, te quiero mucho, David, que lo sepa. Nada, lo que pasa es decir que quiero a alguien, de mi madre que se lo diga. Bueno, pues dilo, porque no pasa nada. Te joder. Los amigos se quieren, yo se los digo mucho a Raeves en sus directos. Ah, que los amigos te quieren, bueno, premium te quiero. Claro que, como yo soy su hermano, pero de otra madre, entonces, a mí me meten un escalón superior, entonces, bueno. Nos vemos en un siguiente vídeo, señores, y ha sido un placer. Adiós, negros. y,